Gaming, cine, series y anime son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. La sustancia NERD. La sustancia NERD. Bueno, esta semana no vino completo, así que no. Como Juaco intenta venir la semana completa, ya lo voy a dejar de saludar así. Esa es la palabra. Ahí está. Descansando, Juaco. El deporte olímpico del estudio. Siempre lo descansamos a Juaco. Perdón, amigo. En todos los programas, en todas las cosas que se han hecho en Malditos Nerds o en Vorterix, ahí me descansaron. No hubo un momento donde no sucedió. Está perfecto. Soy un buen tipo. ¿Merecido o no merecido? A veces sí, a veces no. Ya a esta altura de la vida me chupa un huevo. Yo creo que re merecido igual el descansa. Sí, recontra merecido. Yo soy un buen tipo y a mí me descansan. ¿Qué querés que te diga? No puede decir esas palabras. Pero es verdad. ¿Qué querés que te diga? Yo solo voy a hablar con la verdad. Si no crees que te mientas, me encanta que me descansen. Buenísimo. Tal cual. Excelente. Hoy va a ser un programa caótico y divertido. Ya lo están viendo. Donde vamos a tener un montón de cosas y vamos a charlar un montón hasta las 17. Porque hablamos de gaming, de cine, de series, de anime, de mucho más. Y vamos a hablar mucho de después. Probablemente de nuevo. Porque usted la vio. La vio ayer usted. Usted la vio por segunda vez. Sí, de verdad. Yo también la vio. ¿Vos también la viste? ¿A qué hora la viste vos igual? Yo la vi a las 11. De la noche de seguida. ¿Y usted la ve hoy? Yo la ve hoy. Claro. Y yo también ya la vi. ¿La vas a volver a ver? Sí, me voy a re-espoñar. No, no, vamos a espoñar. ¿O sí vamos a espoñar? Más adelante, cuando sale en alguna plataforma, en algún momento, puede ser. Cuando estés en otro momento. Perfecto. Me parece muy, muy, muy bien. Yo solo quiero preguntarle a Romina. Deadpool and Wolverine. ¿Sí o no? Recontra. Sí. No, no, no. ¿Sí o no? Sí. Ahí está, listo. Gracias. Ok. No podía... Recontra, me dice. Le digo sí o no y me dice Recontra. Y bueno. ¿Sí o no? Sí. Bien. Recontra, sí. Sí, la verdad que sí. Es un gran sí. Hoy vamos a hacer un montón de cosas, entre ellas tenemos una Nerd List que tratar de completar para hacerla el viernes. Bien. Un baúl de los recuerdos. Mañana. Mañana, viernes. Sí, un baúl de los recuerdos. ¿Querés que lo saque ahora? Por supuesto. Sí, ya está. Oh, my God. Pero ponelo de frente, por favor, porque después lo ponen para atrás y lo reto. Yo algo sé. No, acostalo. Y estoy muy emocionado por este... Eso, gracias. Ay, no, siento que tengo miedo. Ahí está. Ojo, que está abierto de un lado. Ah, mirá si se rompe. No, no está abierto de un lado. No, no le asuste. Sí, pero no se levanta. ¿Viste? Sí, pero no se levanta. Al final me descansan al pedo, ¿se dan cuenta? Ay, Dios. Hoy me voy a ir a mí. Soy como las mamás esas en el jardín que decís, ay, ¿para qué vine? ¿Se necesita que ponga a alguien en penitencia? Avísame y nos ponemos en el rincón de la penitencia. No, siento que iba a ser caótico. Nada más. Que yo estoy caótica también. Pero me están descansando. Escuchame una cosa. No me puedo quejar cuando me descansan. No, es que le hiciste asustar a Lu. Lu pensó que estaba abierto y que se veía todo. No, no. Me da cara de Lu. Me da cara de Lu. Más que nada es que se me rompía. No, es que rompía. Vamos a contar una verdad. Lo rompimos con Homero sin querer. ¿Ah, es verdad eso? ¿Te das cuenta? No, tiene una pequeña magia. Que hay que tirar un poquito la tapa para arriba. No es un bug, es una feature, dijo Bethesda. Voy a responder al chat que dice, lo trajo Lu entonces al baúl. Hoy me tocó a mí. Estábamos otra vez. Nico Rico es quien vino trayendo y abriéndonos la puerta de los recuerdos. Hoy me va a tocar a mí. Voy a decir solo una pista. ¿Una vas a decir? Yo sé que vas a decir una pista. Ahora, en este bloque. Yo sé que vas a decir de pista. No es... Ojo con la pista porque voy a... Vale, en paréntesis. Sí. Podemos dar premios por esto. Ah, bueno, buenísimo. Ojo con premios. Se está jugando un auto con esto. Hay un departamento. Pensá bien. Bueno. Y un millón de dólares. Entradas para Cinépolis. Uh, qué bien. Mejor que un departamento. Cotiza ahora. Chicos, ayer fue al cine. La verdad que me hubiese gustado tener esas entradas gratis. La pista, la primera pista, porque todos los bloques va a haber una nueva, es... No es un VHS y no es un cómic. Ah, bueno. Esa es la primera pista. Es una pista re grande. ¿Puedo decir algo? La peor pista sobre la paga de la tierra. La peor pista sobre la paga de la tierra. ¿Por qué, chicos? Está re buena. Chacame los cinco. Bueno, también discrimina mi pista. Acabas de decir que no es nada de lo que los chicos ya trajeron. Menos mal que no es nada. Era obvio que no tenía que hacer nada. Es la primera pista. Bueno, ¿y la segunda cuál es? Se las digo el segundo bloque. Ok. O sea, acabamos de tener cuatro pistas. Hasta llegar al baúl. A gente dice, el sábado voy a ver a Deadpool gracias a Malditos Nurses y Sinépolis. ¡Cómo se contó el listo, viejo! ¡Qué grande, gente! ¡Qué grande, gente! Así que te podés ir a ver Deadpool and Wolverine, que la verdad que es de mis películas favoritas del año. Probablemente, gracias a nosotros, si adivinas qué hay ahí adentro. Ahí va. Y el que de última, el que la pegue más cerca, le regalamos una entrada. Y no hay un VHS ni hay un cómic, entonces. No. Exactamente. Bien. Yo, si a mí me hablan por privado, les paso el CEDU de Mercado Pago y les digo si quieren qué es. Se les cobro más barato que las entradas. Te iba a decirlo de ahí, pero... ¡Qué buenísima! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Uy, pero yo también necesito plata. Lo que diga juego, yo la mitad. Yo ya me quedé sin sueldo y el mes no terminó, así que la verdad que me parece que... Faltan 10 días, hay que chupar la calle, el mall, lo que sea. Faltan 10 días. ¿Y qué estamos? No, menos, menos, menos. Sí, sí. Algún arroz tiene que haber en tu casa, algo. Mi casa tengo un problema, hay cosas que no puedo combinar con otras, pero no importa. Mate. Mate, voy a virar a mate. Así que tenemos consigna hoy 2, por partida doble. Nos tenés que mandar un audio al 1140419660, diciéndonos qué hay en este hermoso baúl que lo trajo hoy, lo agosta, así que traten de pensar referido a cómo la conocen a ella y al contexto que puede ser y a su edad. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué hija de... ¡No! Sí. ¿Querés que haga algo, Lu? Mañana iba a haber torta de ricota. No, 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 le cae la vida al cumpleañera. No, 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 no. Solo por lo metas a él. No, no, no lo perjudiques a él por mí. No, no lo perjudiques a él por mí. No. ¿Vos no vas a comer? No, 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 no. Yo no como si quieren, pero no lo perjudiques por mí. Yo no como. Puedo hacer un pacto acá donde todos atestiguan que yo no comí. Y yo le voy a decir ahora, retomando, podés sacarme esa música, ya estoy bien, estoy de vuelta a Zen. Estoy de vuelta a Zen. Es cierto, tengo 36 años, así que tengan eso en cuenta también para ver qué hay en el baúl. Es importante mi edad en esta ocasión. Gracias, Romy Pereira. De nada, yo tengo 34 casi luego, así que ¿qué te voy a decir yo? Mira, de mi edad también es, así que me interpela a mí también. Así que de última, lo que hay acá adentro, me interpela a mí también. No se interpela, ok. 33, 36, así que si están en esas edades... Yo tengo 29 y me interpela también. ¿Usted te interpela? Me gusta. O sea, porque se va complejizando. A vos no te interpela, ¿no? Me pregunto. No, en mi edad llegó, pero no, a mí no me interesaba particularmente. No, no, pero bueno. ¿Qué es este tango de fondo? No, es que justamente es algo que sigue interpelando actualmente. O sea, no es algo que se cortó. ¿Sí? No. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se sigue vendiendo? Sí, sí, sí. ¿Se sigue vendiendo? Se sigue en funcionamiento todo esto. ¿Hay alguien en el chat? Basta, chicos, estamos diciendo un montón de cosas ya. ¿Hay alguien en el chat? Y no voy a decir quién, que se acercó un poquito. No, no digas. No digas. Ya la cagaste. No digas. Cuoco, no, lo arruinaste todo. Estoy flasheando igual, ¿eh? Para mí es un VHS de un cómic. Otro dijo pañales de adulto. Bueno, basta. Pañales de adulto. Un bastón, pará, dijo peor, fue. Un bastón, pañales de adulto. Calmate que todavía estoy muy en precio. ¿Qué es eso? Pará, pará. Cero oferta, viejo. Muy bien. Igual hay una peor todavía que dice. Un póster de Uruguay campeón del mundo. Eso fue fea. Esa fue fea. Esa fue fea. No, no, esa fue fea. Sí. Se acabó. Se pasó. Aparte, si existe alguno, vale una rique de 100 años, vale bastante. Te pasaste tres pueblos, encantador de Nutria. Es verdad. Pero bueno, basta, chicos. Lo dejamos ahí. Sigan tirando, sigan mandando audios. Como bien dijo Romy Pereira, tenemos, que era lo que teníamos, dígalo de vuelta. Entrada para Cinépolis. No, no, porque me miró mal, por eso que quedé. Que tenemos que entrar para Cinépolis. Para que retomes las riendas. Nada, no era ir a eso. Está muy bien, está muy bien. Pero estabas en tu frenesí de locura y te dejé expresar. Entradas para Cinépolis. Entradas para Cinépolis. Entonces, al 1140-4196-60. Sí, adivinan que hay acá. Le mando un beso a Milanesa, que ayer lo vi. Así que lo adoro y gracias por pasarte. Diclofenac Potásico. Voy a también invitarlos a mandar una segunda consigna si tienen ganas. ¿Qué es? ¿Cuál es el mejor crossover de todos los tiempos? Mañana hacemos la nariz. O sea, pueden mandar un dos por uno. Si quieren hablar de una cosa o de las dos. Yo creo que adentro hay facturas. Y el mejor crossover de la vida fue Fenomenoide con los Animaniacs. Buena dirección. Buena audio. Me gusta, me gusta. Bien, así de simple y así de fácil. Perfecto. Entonces, al 1140-4196-60. Y nosotros somos tan amables que les regalamos un par de entradas para que se vayan a ver Deadpool and Wolverine. Que les va a sacar todos los males, por un rato al menos. Porque yo estaba muy triste porque había perdido el concurso de Onichan. Perdí contra la ganadora, contra Ceci Elía, que es una loca, hermosa performer divina. A romper culo. No, no, no. A romper culo. Bien. Yo fui a tirar la palabra nada más. No sabía que hablaba francés. Yo fui a tirar las palabras nada más. Hacerme un poco la canchera. No, si yo voy a ganar. Y después me dije, uy, la pucha. Te fuiste follada. Sí. Y no, la verdad es que fueron a tirar perfo y aprendí que para la próxima voy a tirar la mejor performance de mi vida en el concurso que seas de lo que sea. Bien. O sea, voy a vivir para algo, estudiarte. Tengo que hacer algo con eso. Totalmente. Así que estaba muy triste y a la una de la mañana fui a ver Deadpool and Wolverine. Literal, fue como, che, no funciona a la una de la mañana. Voy a ver Deadpool and Wolverine. Y fue una de las mejores experiencias. Así que estoy contenta. Muy bien. ¿Gritaste en algún momento? Grité, aplaudí. ¿Lloraste? No lloré. No, no lloré. No, no lloré. Estaba loca, pero no tan loca. Pero grité, aplaudí y aplaudí un montón. Y fue como, y estaba, en un momento estaba, eh, dale. En un momento era Dale Bo. Era Dale Bo, Dale Bo. Hay muchos momentos Dale Bo, Dale Bo para Romy y Pereira. Sí, para todo el mundo. Para todo el mundo. Hay algo que no dijeron ustedes. ¿Qué será? Que lo puedo decir, pero no lo voy a decir. Hay una referencia al mejor país del mundo y no lo dijeron. No, yo no lo quería contar. Pero no digan que, no digan que. Pero hay una referencia al mejor país del mundo. Hay una referencia al mejor país del mundo. Quiero matar. Sí, sí, sí. En un momento dicen algo de Canadá. Bastante porque Ryan Reynolds es canadiense. Claro, bastante. Es impresionante cómo se siente que Ryan Reynolds está detrás. O sea, se siente que estaba, eh, nada, que es su mente. Sí. ¿Entendés? Es muy loco eso. Sí. ¿La viste con Pochoclos o sin Pochoclos? No, con Pochoclos. Dulces y salados. Estaba de bajón. Ah, te estaba por preguntar eso. ¿Cómo te conozco, Romina? ¿Viste sola o acompañada? No, acompañada. Pero si fui psicóticamente a ver una peli de la luna de la mañana, estaba re de bajón. Me dijeron que The Pod of Wolverine es una peli para ver de bajón. Sí, tómate unas birras antes. Claro. Y comé mucho Pochoclos. Y comé mucho Pochoclos. Fue Pochoclos y nachos. Oh. Bien. Dulce siempre. Dulce los Pochoclos. Sí, sí, sí. ¿Y el cheddar también? No. Yo los como salados o no los como. No, sos muy chato. Yo te banco igual, eh. Ay, gracias. Sí. Igual como Pochoclos dulces, pero prefiero mil veces los salados. No, yo prefiero los salados, pero en una situación donde hay una birra de por medio. En el cine, si no tengo birra, me... Dulce, dulce, dulce. Para barcito. Sí, si te vas a tomar un medio litro de bebida cola, son dulces. Claro, tipo acá, nuestra birrería favorita de acá a la vuelta. Bebé cola dulce. Mejor dulce. Y para paliar los salados. Yo, o sea, perdón, le pido mil disculpas a mi pareja, pero a mí me hace comprar el balde miti miti y cuando meto la mano y me equivoco me quiero matar. Lo odio. Lo odio, sí, yo también lo odio. Sepárate. Sí, me parece que me tengo que separar. No, 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 no estamos. La vida no está para tener que hacer concesiones tan difíciles. Y menos que menos meter la mano en un balde de pochoclo y sacar algo que no esperabas. Sí, sí, totalmente. Y no estoy hablando de pochoclo. No. Joaco. Por favor, sigamos con el programa. 16 minutos de programa. Sí. 16 minutos de programa. No, estoy hablando de los pochocos. ¿Estás time outeado por el...? Todo eso. Apología al sexo, a las drogas. Sí, todo, todo, todo. Todo lo que tengo en un programa de las 3 de la tarde. Son las 3 y cuarto de la tarde de un jueves. ¿Y eso lo haría mejor que sea jueves? Y si fuese el lunes sería un poco más desubicado. Dios mío. Pero bueno, vamos a hablar después más adelante de recomendación. Sí, vayan a ver al cine Deadpool and Wolverine que la van a pasar increíblemente bien. De parte mía, es mi recomendación. Esto es solo yo haciendo apología a ir al cine. Pero vamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero un poquito nos interpela porque ya que vino Joaco. Joaco, ¿qué noticias tenés del mundo del anime? Hay noticias más que del mundo del anime. En este caso es del mundo del manga, pero igual obviamente interpela porque ambos mangas de los cuales vengo a hablar tienen anime. Son dos noticias muy cortitas. Y una más humo que la otra, como siempre. La primera, la más importante, es que la semana que viene termina el manga de My Hero Academia, finalmente. Al fin, Dios, gracias. Después de no sé cuántos años, porque no lo investigué. Es una cagada. Sí, no me mires así. Tú es una mierda, My Hero Academia. Yo me estoy poniendo al día con el anime. Me está encantando, por lo menos después de la segunda parte de la cuarta temporada que fue paupérrima y el inicio de la quinta que fue complicado. El fin de la quinta, la sexta, es una fiesta. Y bueno, por lo que vengo viendo de la última temporada, está todo muy bien. Así todo, el anime está bastante más atrás, como siempre en el manga. El manga termina la semana que viene. Hay mucha motivación y mucho hype de parte de la gente. ¿Es Team Todoroki o Team, el protagonista de no sé el nombre? Y su comidoría toda la vida. Por supuesto. ¡Qué aburrida! Deku toda la vida. Y un poquito de Bakugo. Un poquito nomás. Bueno, termina la semana que viene My Hero Academia. Esa es la noticia. Es importante porque es una de las series, o por lo menos uno de los shonen más significativos de los últimos años. Un shonen que llega después de todo el auge de los Big Three, de Bleach, de Naruto y de One Piece. También lo mismo hizo después de Dragon Ball. Yo creo que My Hero Academia, overall, por lo que vengo viendo del anime, se sostiene bastante bien. Hay mucho hate, es verdad. Mi orilla es un llorón. Acá hay mucho que ven en la mesa. Yo lo odio, lo detés. La verdad que a mí me encanta. A mí me encanta que se caguen a piñas y me encanta toda la temática superhéroes. Particularmente me encanta cuando retratan superhéroes en el anime porque lo hacen muy a su estilo. Termina el manga. Vamos a ver cómo termina y vamos a ver si a la gente le gustó y que no pase lo mismo que con Kimetsu no Yaiba, que a la gente no le gustó un carajo el final del anime. A mí no me gusta nada. Igual yo soy el ejemplo. Yo soy muy quejosa. Si no fue creado en los 80, 90. Ahora sí poneme el tango del año del culo porque lo que está diciendo es tremendo. En mi época los animes eran buenos. Te falta la voz de fumadora. En mi época. En mi época, pibe. Ustedes te contaron algo. En mi época los animes, no sabés lo que era. A mano los hacían. A mano. A mano. Una temporada, ocho años. Tomaban opio y hacían anime. Si no, preguntar el evangelio. Tal cual. Pero sí, yo soy muy... En eso soy una vieja chota. En otras cosas no. Pero en eso, en el anime, es como... Todo lo que salió después de los 2000 es una cagada. 100% no de acuerdo con vos con eso. Pero sí muy de acuerdo en que el anime noventero tiene algo que un poco en la masividad y en el exceso, dice Kais, que tenemos ahora, se perdió un poco. Eso estoy completamente de acuerdo. Y lo ves muchas veces. Por suerte a Hunter x Hunter no le pasó. Y ese es el próximo tema que vamos a hablar porque vuelve el manga de Hunter x Hunter. Pero sí, por ejemplo, a Kenshin con su remake, que es un desastre al lado de lo que es la serie original y el manga original. Ni hablar. El tono más oscuro que definitivamente la obra del hijo de Mil Shuta de Watsuki se merece. Watsuki es, ¿no? Agujiro Watsuki, sí. Eso sí, hijo de Mil Shuta. Porque le encontró a un pedofilia en la casa. Pero por fuera de eso, la obra estaba muy bien en su momento. El tono es muy oscuro. Me parece que el remake un poco lo perdió. No le pasó a Hunter x Hunter en el remake de 2011, que está buenísimo, adapta mucho más. Y tenemos la vuelta del manga el 4 de septiembre. Uy, me golpeé la nariz con el micrófono. Bien, Joaco. Bueno. Qué buen día que vas a tener. Se viene el volumen 38 del manga el 4 de septiembre. Recordemos que el manga de Hunter x Hunter es realmente un mito ya directamente en el mundo otaku. Porque Togashi, que es su creador, que si no lo conocen por Hunter x Hunter, probablemente lo conozcan por Yu Yu Hakusho. Es un tipo que está muy enfermo hace muchos años. Es un tipo que está casado con la mangaca de Sailor Moon. Es un tipo que es muy celoso de su trabajo y que no quiere que nadie más que él, por lo menos hasta en la medida en la que pueda, termine su manga. Un manga que hace rato ya viene dando muchas vueltas. Hace rato que está en temas que capaz a la gente no le están copando tanto. Y también, ahí lo dice... ¿Qué más? Minir 5, tengo un reflejo, me está matando. Minir 5, 6, 3, dice Bagashi. Imagino que lo dice por vago. El tipo se está muriendo. Es como que cada vez que vuelve tiene una enfermedad muy heavy. Y cada vez que vuelve a trabajar en el mundo del manga, que sabemos que es un mundo muy estresante, el tipo se enferma de estrés y entra en Yatus de vuelta. O sea, es como que dice... Bueno, lo voy a seguir cuando pueda. Siempre pasa esto. Así el manga no se va a terminar nunca. Es un poco lo que pasa con George R. R. Martin, se imagino. Obvio. Los fanáticos de los libros de Game of Thrones. Nadie le quiere decir la muerte a nadie, pero también uno ama la obra y dice, bueno, ché, loco, ¿en qué momento? ¿Cuándo te morís? Bueno, a ver. Y estamos medio todos en esa. Ojalá que Bagashi lo pueda terminar. Es un tipo muy talentoso. Es un tipo al que queremos un montón en el mundo del manga y particularmente del anime también. Así que vamos a ver si esto es verdaderamente una vuelta o es otra más de esas de hola y después me enfermo y me voy. Bien. Ojalá que lo termine. Yo creo que... Por él. No creo que lo vaya a terminar, pero ojalá que sí. Veremos qué pasa. Se mostró en las redes sociales un hermoso, pero hermoso, hermoso set de Lego que llega de Super Mario, pero este es muy diferente a los que venía mostrando porque trata de emular un poco el pixel art y me parece una de las cosas más hermosas que hicieron. Fantástico. Es fantástico. Es parte de toda esta colección de Lego Ideas que es más para adultos, está más pensada como para dejarla en una biblioteca o para que esté más expuesto. Puntualmente es Mario en Yoshi de Super Mario World, Mario subido a Yoshi y encima tiene una manivela abajo para que Yoshi vaya caminando. Entonces es muy divertido. El de la tele también, ¿no? Ay, qué lindo. El de la tele con la NES le podés hacer para que Mario vaya saltando. Para que Mario vaya saltando. Exactamente. ¿Tenemos alguna foto? Tenemos una foto, sí. A ver. Una foto. Ahí está. Ahí está. Esa es la foto con el attachment de la lengüita porque vos a Yoshi le podés cerrar la boca y está normal o le podés poner la boca abierta y la lengüita que tiene en Super Mario World 3 para comer las frutitas. Es hermoso. Está buenísimo. Y es enorme, ¿eh? Es tipo... Wow. No es tan caro, obviamente que si lo pasás a precio argentino y demás, termina siendo carísimo para nosotros, pero que en comparación con otro set de Lego no es tan caro. Sale 130 dólares. El del Cube, del signo de pregunta de Mario, vale 250. Sí, el de Zelda también sale 250, por eso dentro de los que anunció Nintendo es uno de los más económicos. Así que, nada, voy a tener que vender algo. Algún familiar. Algún familiar, algún órgano. Si querés, podemos abrir un emprendimiento de cursos online y nos pagamos los sets de Lego. Solo para eso. Solo para eso. La inscripción es tipo, es una barra de progreso que cada uno va poniendo un poquito. Uy, estoy. Si querés invertir tu plata, arroba rabagónico, arroba jocofren en Instagram y te contamos como... No, no, chicos, es mentira. A menos que no. Es chiste, pero si querés no es chiste. Pero si querés no es chiste. Vamos a, antes de ver un trailer o algo, yo me parece que es el momento para hablar de una foto que se subió hoy en las redes sociales, que yo sé que mi compañero Nicolás lo pone contento. Lo pone muy contento porque los Cuatro Fantásticos tienen su primera foto juntos. Los nuevos. Los nuevos. Y que no es una ilustración. No es una ilustración. Y a vos estás medio fuera de foco la foto. Me causa gracia. La foto está sacada. La foto está sacada de 1100 de repente. Estaban re en pedo cuando sacaron. Estaban re en una. Bueno, ahí está Pedro Pascal, quien va a ser Reed Richards. Vanessa Kirby, que es Susan Storm. Ebon Bos-Bajra. No sé si lo dije bien. Sí, ponele. Será Benjamin Green, ponele. Y Joseph Quinn, que es la antorcha humana. A mí lo que me gusta de esta foto, dos cosas me gustaron. Primero, la cercanía de la relación entre Vanessa Kirby y Pedro Pascal. Es lo que necesitábamos. Parecen hermanos prácticamente. No, qué hermanos. No, qué hermanos. No, bueno, tenés razón. Tenés razón. ¿Cómo que hermanos? Tienes hermanos extraños que manejabas, Lu. ¿Qué hermanos? Sí. No, salgamos acá. Se entendió, se entendió. Era punto de chapar. Y después lo otro que a mí perfectamente no me convence tanto es la rapadita de Joseph Quinn. Yo lo prefería más con pelo. Ah, pero está más parecido a Cista, más parecido a Lecris Evans. A Lecris Evans, exactamente. Sí, a mí Joseph Quinn tiene una cara muy de niño. Entiendo por qué lo hacen, porque la antorcha humana, bueno, es un personaje que tiene mucha relación. Es un pendejo más. Es un pendejo. Sí. Al lado del resto. No tanto. Igual en realidad, en la vida real, Joseph creo que tiene, mi edad, más o menos. Sí, pero tiene que... Un 3.6, 3.7. Para mí va a interpretar a alguien de 20 años. Sí, sí, yo creo que va por ese lado. No va a tener nada más. El chat pregunta si entre Pedro y Vanessa ya hubo frutasas. Sí. Si ya hubo onda. Sí, sí. Sí, ¿no? Fue el primer día de set en el camarín. No, no, porque perdés la magia. Sí. Sí, tenés que mantener la tensión sexual, toda la filmación y después. Pa. Puede ser, ¿eh? Sí, para mí sí. Para mí sí. Pero para mí hubo jugueteo, hubo jeteo, como tipo... ¿Chaparon? Hubo... Sí, es cosa de decir, bueno, el roce de mano. Igual, perdón, pero a veces acá dicen, parecen primos. Para mí se están dando un abrazo como muy así de... Nah, no sé qué primos tienen ustedes. Yo no sé qué primos tienen. No sé de qué primos tienen y de qué provincia vienen, pero... No, no sé, sí, 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 sí. 30 años tiene Joseph Queen, por cierto. No, 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 no. No voy a leer el chat. No, no, para nada, para nada. No. No sé qué están hablando. No voy a leer el chat. Ah, está perfecto. No, no voy a leer el chat. ¿Alrederemos un sonido de ganso por ahí, Maxi? Bueno, antes de seguir con parecen primos o no, si quieren podemos hacer una encuesta de parecen primos, parecen novios. Ah, Sibyl and Sordating. Sibyl and Sordating. ¿La haces vos? Listo. Homero ahora va a hacer la encuesta de Sibyl and Sordating para tratar de dilucidar eso. Me encanta. A mí me pasa, me fascina cómo se ve el primo. Ebon. Sí. ¿Eh? Está... Ah, el primo Ritchie. El primo Ritchie. Casi el Ritchie. Ebon está muy diferente a cómo lo vemos en The Bear. Sí. Está como con el corte, está como clean. Más clean la barra. Sí, sí, sí. La barra. Está muy distinto, o sea, supuesta que se nota. ¿Cómo lo ven? Porque se supone que un poco lo que no pasó quizás tanto en las actuaciones anteriores, pero es que la mole, el personaje de la mole es muy lindo, digamos. Es muy fachero y muy atractivo porque justamente después hacen como todo ese paralelismo con todo lo que le termina pasando, cómo lo discriminan y demás. ¿Lo ven para ese rol? Sí. Está Ebon. Es fachero. Sí, para mí es fachero, para mí no es un tipo hermoso, digamos, de estos que son hegemónicos, así que sé yo, pero es un tipo atractivo. Sí, sí. A ver, no es... Sí, no es Brad, qué sé yo. Sí, o no sé, Ryan Ray, no es haciendo... De Ryan Ray. No es como Carilindo, digamos, claro. Para mí los vibes en el cómic es medio Shomham, digamos, es ese tipo atractivo. Ah, ok, 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 lo veo, lo veo como manly. Sí, exacto, eso, ese es el adjetivo exacto. Ok, me parece bien. A mí me gusta mucho cómo se ve esta foto, o sea, te genera buenas vibras y además creo que es de una de las apuestas más fuertes que esta película salga bien. Que esta película salga bien. Un año nos separa del lanzamiento exactamente, la subieron ahora 25 de julio, 25 de julio de 2025, que es el día de estreno de esta película. Bien, perfecto. Lo bueno es que de esto vamos a seguir hablando más adelante porque hoy viene Anna Manson a hacer una columna sobre cultura pop, en este caso sobre uno de los temas más importantes tal vez, que es obviamente el mundo de los crossovers y en este caso el mundo de Deadpool y Wolverine y también tiene que ver un poquito con los cuatro fantásticos. Sí, vamos a... Porque, bueno, está esta foto, está... A ver, hay una renovación de este universo de alguna manera o eso se tiene, esa idea se está tratando de llevar a cabo y está bueno para charlarlo para también decir, bueno, se agotó, qué pasó cuando se agota y a dónde vamos. Pero así, más adelante viene Anita Manson a charlar con nosotros. Nos vamos a ir a un temito de una tanda, ¿les parece? Porque tengo ganas de ver si me puedo robar un mate por allá atrás. Uy, yo también. Vamos. ¿Nos robamos unos mates? Ya seguimos con Malditas Nerds. Estas son las noticias del día. Así es, son las noticias del día, donde hoy les vamos a contar un poquito de lo que viene pasando en el mundo de los videojuegos, en el mundo del cine, de las series y demás, porque hay bastantes cosas interesantes para hablar, algunas que no sé si es Caramelito Negro, pero un poquito lo es, es el retraso de un juego que está bastante esperado, que viene llevando a cuestas hasta problemas y conflictos geopolíticos. Y bélicos que también atraviesan este videojuego. Estaba por decir eso, que muchas de las cosas que le estuvieron pasando a este juego estuvieron por fuera de lo que, por lo menos, le puede llegar a pasar un estudio, y es lo que dijo Romy. Pues estamos hablando de GSC Game World, que son los desarrolladores de Stalker, en este caso Stalker 2, que se retrasa del 5 de septiembre, que era la fecha que tenían pactada desde enero de este año, que incluso nos repitieron en Summer Game Fest cuando lo estuvimos jugando. Se retrasa el 20 de noviembre, dos meses más, para, y esto me gustó mucho como lo dijeron, arreglar ciertas anomalías que encontraron dentro del juego. Sí, bien acorde, ¿no? Exactamente, es el término que se usa dentro del juego para todas las cosas raras que van a pasar en Pripyat y en Chernobyl, que es donde vamos a estar en Stalker. Dijeron, lise y llanamente es eso, necesitamos más tiempo para arreglar bugs, así que les pido mil disculpas. Nada, sé que están esperando mucho este juego. Juego que tiene mucha polémica, como habíamos dicho antes, particularmente desde Gamescom del año pasado, en Gamescom 2023, cuando se mostró ese primer gameplay de un juego que supuestamente estaba hecho en Unreal Engine 5 y se veía mucho peor de lo que se había mostrado en 2021 en el trailer. Y aparte de eso, también un conflicto porque GSE Game World es un estudio ucraniano que se vio envuelto y casi frenando por completo el desarrollo de Stalker 2 durante la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, nada, es muy particular lo que les está pasando, así todo, un poco la prensa especializada levanta la mano y dice, che, bueno, qué onda, qué está pasando. Es un poco normal, yo les daría un poco el beneficio de la duda, esperaría, lo que vimos en junio en Summer Game Fest no se veía tan mal, sí le faltaba un poco de pulido, pero no se veía tan mal. O sea, el esqueleto estaba bien, lo que presentaba estaba bien, por ahí lo que faltaba es una cuestión de postproducción. Me enteré leyendo esta noticia que hay un término que se llama Eurojunk para este tipo de juegos, la verdad que me parece un poco violento. Y sí, qué fuerte te iba a decir. Sí, porque no es basura europea, sino que habla un poco de los juegos que capaz vienen esto de Europa del Este, que se ven muy bien, pero después a la hora, como dice Romy, el esqueleto capaz que es un poco clunky. Acá me pasó al revés. Y también es verdad que a Stalker yo no le voy a pedir que se ve increíble, pero si me sacás un primer trailer que se ve de putísima madre, más allá de que entiendo que está armado con alambre, después es muy difícil comer... Un poco la conversación del downgrade, que es algo que le pasó a Ubisoft durante años. Por ejemplo, con Watch Dogs y todo lo que vino después. Así que nada, vamos a darle esos dos meses para que arreglen los bugs que tengan que arreglar y para que el juego se vea mejor. Yo, por mi parte, se vea como se vea, voy a jugar a Stalker 2, tengo mucha buena jugada. Bien. Tal vez termine siendo un juego que termina valiendo más por lo que nos presenta en sí, a nivel gameplay, a nivel narrativo, que lo que se vea y puede funcionar igual. Estoy un 80% seguro que va a ser así. Va a ser eso. Pero bueno, el problema tal vez es ese, como decís vos, haber presentado una cosa y terminar dando otra al público tal vez le genere un poquito de disrupción. Pero bueno, vamos a hablar de otro título ahora que no tiene nada que ver, que es en realidad un libro que va a pasar a ser una serie y estás muy contenta. Y me parece muy bien que estés muy contenta. Sí, la verdad que sí. Estoy hablando de La Casa de los Espíritus, que es una novela de Isabela Allende, escritora chilena muy conocida, que a mí en su momento me acuerdo cuando lo leí me encantó. Y que tuvo también su película con Winona Ryder, Antonio Banderas, que también es muy conocida, que a mí en lo personal he disfrutado mucho, me gusta un montón. Y ahora se confirmó que va a convertirse en una serie para Amazon Prime Video, una serie original que ya se está rodando en este momento. Y que va a seguir, para los que no tienen ni idea de qué va, es una familia y todo lo que les va pasando a lo largo de los años. O sea, las pasiones, las traiciones, el contexto sociopolítico. O sea, en fin, todo eso es lo que se va a plasmar en esta nueva propuesta, que si no me equivoco va a tener ocho episodios. Ahora ya se los reconfirmo. Pero sabemos que se está filmando en este momento. Le están metiendo mucho amor a las producciones originales que tienen que ver con Argentina, con Chile. Recordemos que Barra Brava es una producción original nuestra, en este caso. Porno del lado, que se filmó en Uruguay. Sajen, que es una trilogía de películas de acción que también son de Prime. O sea, como que están metiendo mucho, mucho, mucho de eso y de, bueno, lo que tiene que ver con ese tipo de producciones. Creo que Dolores Fonsi también va a trabajar en la propuesta, pero tampoco lo tengo acá afiladísimo, pero ahora ya mismo se lo confirmo. De todos modos, bueno, la estoy esperando un montón. Tengo ganas de verla y estoy en eso, estoy en la espera. En la espera de tener un teaser oficial confirmado. Esto es lo único que pudimos ver hasta ahora, esta primera imagen. Confirma, Dolores Fonsi. Ah, gracias, gracias, Rafa. Muchas gracias. Dolores Fonsi, confirmadísima. Pero nada que ver. No, no, no tiene nada que ver, pasa que, bueno, sí tiene que ver. Obvio, uno piensa casa y piensa espíritus y dispara para eso, así que tiene todo el sentido del mundo que lo veas de esa manera. No, es un drama, es un drama, es un drama full drama, full drama y muy con la marca autoral de Isabel Allende, ¿no? Dolores Fonsi, entonces, confirmadísima. Como bien dice Rafa, me encanta tener representación argentina en esta nueva serie. ¿Alguno leyó el libro? ¿Alguno conoce? ¿Alguno tenía algún tipo de...? No, Isabel Allende es de mis grandes pendientes, tengo un amigo que es muy fanático y durante muchos años en lo que fue nuestras cursadas de la facultad él estaba como muy fanatizado y lo hemos hablado un montón, pero es una gran pendiente de mi vida. Agenda, entonces, y agenda en esta, vamos a ir informando cuando tengamos más novedades. Me parece muy bien. Vamos, para otro lado, totalmente diferente, pero para el lado nintendero, con una noticia que también despertó un poquito la llama de la atención de diciendo ¿por qué esta persona se está retirando de este lugar? ¿Algo pasó? Sí, sí, ahí siempre en internet se genera todo el revuelo cuando pasan estas cosas porque se fue el director creativo de Ubisoft, Milán. Esta subdivisión, digamos, de Ubisoft específicamente es muy conocida por haber trabajado primero en la franquicia de Rayman, que era plataformero, y segundo en los Mario Rabbids, básicamente. La persona que se fue es David Soliani, nosotros tuvimos la suerte, yo tuve la suerte, mejor dicho también, de entrevistarlo para Malditos Nerds Info el año pasado, cuando habían sacado el DLC de Mario Rabbids, un tipazo total. Básicamente de las últimas entrevistas que tuvo. De una entrevista que tuvo, encima fue una entrevista re emotiva porque justo en ese momento, el mismo día, se había anunciado que la voz de Mario ya no iba a ser la voz de Mario, entonces como que había mucha emotividad en che, tu juego es el último que va a tener la voz de Mario oficial. Charles Martin, exactamente. Así que nada, se fue David Soliani, no se saben los motivos, lo único que dijo es, todavía no les puedo contar cuál es mi próxima aventura, dijo, tiró algo de... Le ofrecieron un mejor laburo. Le ofrecieron un mejor laburo. Yo quiero saber o mi producción en vivo acá, pero si está el videíto que te pasé, por casualidad, para mostrar. Sí, 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 está, parece, así parece. El productor está dando las indicaciones necesarias para que esto se reproduzca. Uh, esto de los Illuminati, ahí está. Este es el momento por el cual todo el mundo conoce a David Soliani, aunque no sepan quién es David Soliani, y lo vamos a usar para graficar. Es The Ubisoft Man, lo conocen en internet, porque lo vemos acá llorando, desconsolado. Yo estaba ahí. ¿Estabas ahí? Yo estaba ahí. ¿En serio? Ah, cuatro filas para atrás. No se me llega a ver. No, fue muy gracioso. Mirá, flaco, no se te ve en pantalla, pero nosotros es mentira. Ah, bueno, bueno, perdón, perdón. Mentira, no está. Tengo fotos. No, yo te recreo igual, porque la verdad que, qué bien. Esto se recontraviralizó, de hecho, en el comunicado de Ubisoft, dicen, desde ese momento le empezamos a decir The Ubisoft Man. Porque el loco, simplemente Miyamoto lo mencionó y se largó a llorar como nunca en la vida. Amigo, ponete en su lugar. Yo me desmayo, yo muero. Miyamoto te dice Ubisoft Man, amigo. O sea, igual que has pegado de por vida, te vas a laburar a Activision, te querés matar. Claro, ahora como sos el Ubisoft Man. No, pero vas a ser siempre el Ubisoft Man, aunque en donde sea, y está bien, vas a ser reconocido y vas a ser alguien. Está muy bien. No me parece mal, no me parece mal. Vas a ser alguien, no como vos que no sos nadie. Uh, durísimo. No como juego que no sabemos ni quién es. No, y yo no estaba ahí tampoco. Exactamente. Pero bueno, la noticia un poco es eso. No sabemos cuáles son los motivos. Sí, de Ubisoft, la verdad que parece el comunicado bastante jocoso, así que no sé si hubo un conflicto por ahí. Nos enteraremos más adelante. Pero sí que David Soniani se va a otro estudio, porque dio a entender que hay una aventura en desarrollo a la cual él se va a sumar. Bien, veremos qué pasa. Ojalá. Capaz que viene con alguna novedad o alguna noticia interesante de por medio. Les voy a contar ahora sobre otro título que no tiene nada que ver con esto, porque es un live service, pero en este caso, buenas y malas noticias. ¿Cómo te gusta hablar de Apex? ¿Cómo me gusta hablar? Es un título que me encanta y que tuve la suerte de ir a Respawn a cubrir y ver. Vamos a hablar de Apex, porque pasaron cosas buenas y malas. Pasaron malas, que se las conté hace no mucho tiempo, que es esta idea de hacer un Battle Pass en tres instancias, en las cuales tenías que sí o sí adquirirlo mediante pago de moneda real, es decir, dólares de verdad, y no moneda del mundo de Tommy Daly, porque era la moneda de Apex. Entonces era un poquito problemático, porque pasar de poder tener la opción de pagarlo con dinero de Monopoly a pagarlo con dinero real nada más, te sacaba no solamente las ganas tal vez de jugar, sino que además te dejaba afuera un montón de personas que no podían acceder a este Battle Pass, por lo tanto no podían acceder a un montón de cosas que tampoco querían dedicarle el tiempo, porque no valía la pena. Claro. Yo hubiese estado en el lugar de ellos. Acá esto obviamente generó un desmadre, no solo en las redes sociales, sino que en los distintos foros y en la comunidad en sí de Apex, donde se generó una horda de fanáticos enojados muy justificada. A veces, vieron que a veces las hordas de fanáticos enojados no siempre están justificadas. No, 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 no. Hay muchas veces. A veces la crítica está bien, pero es como que están exagerando un poco. Sí, a veces termina todo siendo mensaje de odio hacia los desarrolladores o incluso meterse dentro de su vida privada, que eso nunca está justificado, pero cuando una empresa está abusando de algo y la gente realmente se queja y lo hace notar, está bueno para que las cosas se reviertan. En este caso, la gente de Apex tuvieron que ponerse a pensar, tanto Rispound como Electronic Arts, a decir, bueno, tal vez, tal vez no tenemos que hacer esto de esta manera. ¿Por qué? Porque la gente está enojada y con justa razón. Sí. Y sí, si me estás poniendo un Battle Pass, sí o sí, obligatorio, que yo tengo que pagar si no me quedo afuera de un montón de cosas, es bastante negativo. Sacaron la famosa carta de disculpas, usaron la carta trampa, que es la carta de disculpas. En este caso, para decirles, escuchamos a nuestra comunidad, los entendemos, sabemos lo que está pasando, no se preocupen, vamos a cambiar la modalidad del Battle Pass. Antes de explicarles cómo cambiar la modalidad, ¿ustedes están de acuerdo con los Battle Pass que se puedan sostener de manera redituable solo con horas de juego o no? Sí, por supuesto. Debían ser así. Es la lógica. Bueno, eso es una gran respuesta para contarles lo siguiente, porque hablaron con la gente de Apex y la gente de Apex dijo, nosotros vimos algo que la gente no. Literalmente, nosotros vimos algo que podía funcionar y la gente dijo, no, esto no. O sea, es como el famoso, ¿no la vieron? Denota un ego absoluto. Absoluto. Pero no lo dijo de una mala manera, lo dijo como criticándose a ellos, como que nosotros vimos un mundo que no era. No, no, entonces no vieron nada. No vieron nada. Ustedes pensaron que a la gente le iba a gustar pagar y se dieron cuenta que no. Raro, porque es lo que dijo, todas las personas quieren poder adquirir un pase de batalla mediante las horas de juego que le pueden dedicar al juego y no tener que pagarlo sí o sí para acceder y pagar y jugar. O sea, el problema es, vos pagás y encima tenés que jugar mucho para acceder a las cosas que te da el Battle Pass. Entonces, no solamente estás dedicando tu plata y tu tiempo, sino que también estás haciendo que ese juego sea lo único que podés jugar porque ya pagaste 30 dólares al mes. Y es un montón. Es un montón. Y ahí la gente de Apex dijo, ah, tal vez es verdad que las personas que juegan Apex no solo juegan Apex. Además tenés 14 modelos que van en contra de eso y que funcionan mucho mejor. Fortnite, que tiene un grindeo zarpado para llegar al nivel 100 y conseguir los pavos si es que vos solo juntás pavos para comprarte el próximo Battle Pass. Call of Duty hace lo mismo con los Codepoints. Tenés los gachas que tienen su sistema Battle Pass Premium y su sistema Battle Pass gratis. Entonces avanzás el gratis y si en algún momento decidís cómprate el Premium tenés la misma cantidad de recompensas. Las mejores recompensas están arriba. Digo, son muchos los ejemplos que hacen que no tengas que caer en esta cagada. Exactamente. Pero bueno, ellos dijeron tal vez nos equivocamos y sí, no logran entender si las personas quieren jugar poco tiempo, mucho tiempo, que por ahí lo que pasaba con los pases de batalla era la duración. Entonces al cambiarlo en tres instancias ellos pensaron que iba a ser más ameno, pero al hacerlo pago te obliga a pagar y jugar y te obliga a dedicarle todo tu tiempo. Y ahí se dieron cuenta que los jugadores de Apex no son solo jugadores de Apex, sino que son jugadores de multiplayer, por lo general. Entonces juegan muchos juegos diferentes. Hacerte pagar no era redituable y mucho menos obligarte a vos a jugar para hacer valer tu plata. Por lo tanto, se fueron para atrás. Obviamente, se fueron para atrás. Como debe ser. Cambió todo, por supuesto, no va a haber estas tres instancias pagas en su carta de disculpas. Lo que aclararon es que con el lanzamiento del 6 de agosto de este parche que es la Season 22, lo que van a poder hacer es que puedas comprarte el Battle Pass mediante completar distintas tareas dentro del juego. Igual que Fortnite. Sí, Fortnite. Sí, sí. Vas a tener que matar cinco personas con la R99. Vas a tener que después jugar de una manera, hacer esto o jugar con distintos personajes y mediante eso vas a poder acceder a esto. Y también se va a mantener que puedas comprarlo con las 950 coins de Apex. Puedas comprarlo in-game. Bien. Perfecto. Básicamente, acá no pasa nada. Acá cita los petes. Corta la bocha. Fue el famoso acá no pasó nada. Y va a haber modificaciones para que el pase de batalla se pueda completar más rápido por este problema que no saben y no entienden. Si la gente quiere jugar mucho tiempo o poco tiempo temporadas, entonces van a modificar por ahí alguna de estas cositas y van a hacer unas pruebas especiales. Pero lo que tiene que ver con el tema de pago y tiempos, van a volver atrás con la idea de que solo se pueda pagar para acceder al bate-paso. Me encantaría alguna vez hablar con alguno de los game designers que trabajan dentro de estos modelos, que más que game designers son como business model designers y preguntarles, tipo, bueno, ¿cuál es el feedback que ustedes reciben? ¿Qué datos utilizan para ver cuánto juega la gente y calcular? Porque muchas veces eso me llama la atención. Calcular cuántas horas de juego son necesarias para llegar a este punto. Entonces vos entendés que el comportamiento del consumidor es algo que me llama poderosamente la atención y que, bueno, vemos que a veces la cagan. Y que estaría bueno saberlo también porque muchas veces por ahí esa respuesta va en contraposición a la idea de negocio que se tiene y que tal vez es lo que pasó acá. Se dieron, dijeron, el modelo de negocio que tenemos que tener es que paguen esto y que jueguen esto. Y la gente le dijo, nosotros no jugamos nada más Apex. Entonces ahí hay un problema de lectura de no decir, che, tenemos que sacarle más guita a esta gente porque necesitamos que nuestro juego sea más redituable porque es un juego gratuito, pero se dieron cuenta que sus jugadores no eran el único ecosistema al cual participaban. Sí, y a parte... Ah, bueno. No, por favor. No, no, lo que quieras. Aparte también hay mucho para mí de confiar en una idea que funcionó porque yo me imagino la mesa chica que está desarrollando este sistema de decir, che, nos vamos a basar en este otro juego que hicieron esto y las recontras funcionó y omiten que no todos los juegos reaccionan de la misma manera. no son las mismas comunidades, no es lo mismo para nada. Voy a decirlo así, el jugador de Call of Duty está más acostumbrado a que lo abrochen, las de las que hago, a que lo abrochen porque es mucho más... Sí, sí, chicos, se les cobran por todo prácticamente que un jugador de Apex, un jugador de Fortnite que hace 10 años que está, bueno, por lo menos del lado de Fortnite, acostumbrado a que él completa el pase y se compra con los pavos el próximo pase y ya está y listo y va teniendo las skins actualizadas. Me encantaría por eso hablar con alguien de ahí y decirle, che, ¿qué pasa cuando entra el CEO y te dice, loco, hay que hacer plata? ¿Y vos qué te pensás que te va a decir? Si me cago encima, más o menos. Sí, no, te va a decir, nada, no, nosotros trabajamos en conjunto para que todo salga bien y no te puede decir nada. Amamos al CEO. Sí, tenés que agarrar a uno que o lo despidieron o se fue de muy mala manera. sí, hay que agarrar a uno que sea boca floja. Exacto. Pero bueno, eso, aprendan a entender sus comunidades, viejo. Es difícil, por eso Final Fantasy XIV lo hace también, entiende la comunidad. Gracias. Siempre voy a hablar de Final Fantasy en algún momento, perdón amigo, estabas acá. Está muy bien. Vamos a aprovechar, si quieren, tenemos un ratito, hay un trailer nuevo de Oditi, yo no conozco nada de Oditi, ¿qué es de Oditi? Yo tampoco, en realidad, pero sí sé que es una película de terror que llega muy pronto y que le va a hacer frente o dicen que le puede hacer frente a Long Legs esta otra película que viene pisando muy fuerte en lo que es Reviews y demás, protagonizada por Nicolas Cage, dicen que es de lo más aterrador del año esta Long Legs, ahora hablando de eso, tiene un certificado Rotten Tomatoes a la sacisa de 99.000% y parece que esta Oditi pinta, digamos, ir para el mismo, seguir el mismo camino, seguir esos pasos. El trailer, yo vi un pedacito, no quise ver mucho más, bastante independiente, por supuesto. Ahora si quieren, vemos un poquito, a ver si le da miedo a Joaco le da a Raabas, a Raabas que no le gusta el error a Joaco tampoco, a ver qué les pasa. No, me tiraron un caramelito negro en el chat. Hoy me rajaron del laburo. abrí la puerta, amiga. Al daño, te acompañamos. Yo no abro la puerta, por supuesto, ¿no? ¿Cómo? Hay alguien con vos ahí adentro, ¿le dijo? Lo que parecía una amenaza de afuera termina siendo una amenaza adentro, ¿no? Es una traducción a vivo, ¿no? Bueno, me imagino que es medio tipo, ¿quién tiene razón? ¿El que está afuera y quiere entrar a matarme o realmente hay algo adentro? Totalmente, también parecería ser algo bastante psicológico por lo que podemos ver en este adelanto, ¿no? Porque ahora ya fuimos a otro lugar completamente distinto. En fin, es para que tengan un primer vistazo, después si quieren pueden ver el trailer completo. Banco esta cosa medio de, ¿vieron lo que dicen de los vampiros, que hay que invitarlos a tu casa, como toda esa cosa capaz que puede ir por ahí. Hay una muy buena peli de eso. Se siente mucho esto del secretismo también acá. La de un pendejo que... La del nenito con la nena. Sí. Sí, esa, no me acuerdo qué se llama. Ah, mira, es verdad, dice que está Kiernan Shipka acá, que es la de Sabrina. Sí, sí, la amamos. Nos gusta mucho, vino acá con Micón Argentina, así que sí, sí, nos gusta mucho. Qué lástima la de Sabrina. Qué lástima, qué lástima. Era un serio. Otro crossover. Cómo chocaron la nave, eso sí que chocaron la Ferrari. Ella es de Riverdale, ¿no? El crossover. Sí, con Riverdale. ¿Qué es eso? No me llama tanto igual el trailer. Ya me aburrí, yo ya el trailer ya lo dejé de ver, no sé ustedes. Bueno, el trailer, a mí lo que me gusta es que no te está diciendo nada en realidad, ¿no? Que es de esos adelantos, cosa que últimamente no podemos decir de práctica. Exacto, se siente medio David Lynch en algunas cosas, este adelanto en cuanto a lo que decíamos de lo psicológico y esto de lo onírico también. Así que veremos qué onda, chicos, qué nasal de repente tengo la voz, es impresionante. Estás muy congestionada, o sea, ¿alergia a gripe? No, 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 con gestión, pero puede ser alergia o te sale con gestión. Sí, sí. Cambios de clima, no puede ser que hoy hagan 18 grados. Pero viste que lindo que está el solcito, perdón. No, no pasa nada, yo Long Legs igual sí tengo muchas ganas de verla también, en estas semanas vamos a poder ya, se estrena, falta poco, falta poco, agosto. Ayer vi los carteles de Long Legs y dije, uy, quiero verla, a mí todo lo que tenga Nicolás Key yo lo banco a morir. Y además eso, ¿viste esas películas que ya se van autopromocionando solamente por lo que va diciendo la gente? Sí. Cuando a la gente le gustó mucho, a mí eso me motiva también para ver una película. Un poquito la verdad que sí. Sí, sí, sí. Le vamos a mandarnos un saludo a nuestro amigo que acaba de confirmar, a tirar el caramelito nuevo negro del chat que es al hijo, ¿me quedé sin laburo? Uy, no. Lo lamentamos un montón. Lo abrazamos. Pero dijo que nos puede ver ahora el que se quedó sin laburo. Bien. Me gusta. Dios te da, Dios te quita. El vaso medio lleno. Sí, lo lamento un montón, amigo, pero bueno, siempre, siempre en estas comunidades alguien está ofreciendo algo de laburo, lo que fuese, vos tirá, ¿qué estás buscando y capaz que alguno te aparece? No es lo que querés escuchar hoy, pero siempre que se cierra una puerta se abre una mejor. Sí. Idealmente. Idealmente. Y yo quiero creer en eso, pues si no, si no es un bajonazo. Pero sí, amigo, tenemos compañía, trataremos de acompañarte en la nueva búsqueda laboral y que todo sea mucho más leve y mucho más ameno porque somos una gran comunidad, una gran familia y nos queremos todos un montón. Mirá todas las cosas lindas que te están diciendo. Estás feliz y enojado, ¿viste? Tal cual. Exactamente. Hoy tenemos una consigna doble para que nos manden que una de ellas es ¿cuál es el mejor crossover de todos los tiempos? Porque estamos hablando dentro del marco de Wolverine y Deadpool que han hecho uno de los mejores crossovers de los últimos tiempos. Sí, señora. Pero hay otro y hay muchos. Hay muchos. Y viene topeando mucho crossover con Scooby-Doo por algún motivo. Todo lo que tiene que ver con Scooby-Doo o series animadas viene topeando mucho. Aguante. Es que hay muy buenos crossovers. Hay buenos crossovers. Sí. Sí. Esa es una de las consignas. Y la segunda es ¿qué hay en el baúl que tiene Lua Agosta hoy a su cargo? Así en el box. Y hoy tenés que dar una pista más ahora antes de escuchar los audios. Dijimos que si hacemos un repasito no es un VHS no es un cómic es algo que que bueno que consume personas de 36 años como Lua Agosta y aparentemente de Joaco Frere y Romy Pereira no así tanto raba que ya es más menor. Es un 30s. Para mí no es por la edad de Guale. No te atravesó. Voy a decir que no. Porque ya habíamos dicho que hoy se sigue vendiendo también. Sí, pero yo estoy hablando de algo que se sigue vendiendo. Fue un auge en su momento. Claro, esta es la pista. Hoy se sigue vendiendo pero de otra manera. En ese momento se vendía más de una forma muy particular. Yo sé lo que es y no hay chance que la gente lo saque con esas pistas. No, la próxima va a ser mejor. Y es una... Me faltó una. Y es algo que a Lua Agosta le gustaba mucho cuando era chica. Uy, ¿ya lo dijiste alguna vez en el programa? No, jamás. Es imposible sacarla. Dale, esa es la pista más escueta de que vas a dar en tu vida. Y sí, esa no es pista. Es un juguete. Ahí va, ahí está. ¿Me gustó? Me hubieses dicho algo con lo que Lua Agosta jugaba mucho de chiquita, ¿no? Que te gustaba mucho. Eres un juguete. Sos mala con la gente que no querés que se ganen entradas para ir a ver Wolverine y Deadpool. Yo, es que si no me voy a quedar sin opciones para el tercer bloque. Es en el cuarto el baúl. Y bueno, yo tengo que jugar la mística. Mirá, vamos a ver una cosa. Vamos a escuchar los audios a ver si nos dieron algún crossover o alguno la pegó. o cerca. A ver, me interesa. Con la primera pista de Lua me la juego porque somos de la misma generación. Miedo y plata nunca tuve. Para mí un libro de Elige tu propia aventura. Ay, qué lindo, chicos. No, no es ese, pero me encantaría. Curioso hizo largo, pero Agosta ya va a llegar. Qué buen meme. Hermoso. No, no, no es eso, pero estoy para traerlo a la próxima. No, ya está. Ahora ya no vas a poder. Ahora no vas a poder. Muy buen meme. Vamos a escuchar otro audio. Hola, malditos. ¿Qué onda? ¿Habrá traído Lu una Barbie? ¿Cuán lejos o cerca está de una Barbie? No quiero responder porque siento que si respondo esto van a saber rápidamente qué es. Ok, perfecto. Voy a decir así voy a hacer. Ok. caras. Si no están viendo la versión audiovisual entienden. Y si no, se joden. Perfecto. Vamos a escuchar un audio más. Hola, Nels. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Hola, Pablo. Hola, Pablo. Bueno, si le llego a pegar soy de Mendoza así que no voy a recibir premio pero me arriesgo a decir de que tiene un DVD con las temporadas de Friends. Ok. Te conoce. Me reconoce. Ese sí te reconoce. Me podía hacer. Escuchen. Cinepolis tiene en la República Argentina cines. No solamente en Cava. Opa. ¿No es cierto? Y las entradas que tenemos valen obviamente para cualquier Cinepolis de todo este hermoso y extenso país. Exactamente. El mejor país del mundo. Así que es un concurso federal el día de hoy. Pueden participar que capaz a ver, capaz que si vivís justo en la ciudad que no tiene tendrás que manejar 400 kilómetros hasta el Cinepolis. Exactamente. Pero lo intentaste por lo menos. Exactamente. Pero bueno. Así que, uy, qué difícil. Bueno, veremos qué pasa más adelante. Ahora vamos a hacer un stand-by. Vamos a esperar un poquito que se sigan tratando de despertar a ver cuáles son esas pistas en base a las pistas que dijo Luagosta 1140419660 ¿Qué hay en el baúl de los recuerdos de Lu? También, ¿Cuál es el mejor crossover de todos los tiempos? Y quédense que ahora viene Anita a hacer su columna semanal. Tutu. Si vos querés. Malditos Verds. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. Siendo las 4.04 de la tarde el momento donde yo me trajeron un té. Muchas gracias a mis compañeros. Y además, le damos la bienvenida a Ana Manson. El momento ideal para tomarse un tecito o unos mates y escuchar una columna hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Bien, todo bien. Te dejo un descansito ahí. Vine para eso. Vine para que la pases bien. Siempre la paso bien cuando venís. Aparte me encanta la mesa mesa hoy. Mesa mesa. Sí, completa. Sí, sí, sí. Me parece espectacular. Y yo vine un poco con la excusa del estreno del día. Pero ustedes saben que la columna tiene que ver con la nostalgia. Y es, a ver, primero que nada, primero disclaimer total. No hay spoilers acá, obviamente. No vamos a decir absolutamente nada. Entonces, borremos todas esas fotos que teníamos que habíamos sacado en el cine de las spoilers, borrenlas, eso no lo mostramos. Deadpool y Wolverine. Es más, recomiendo saber lo menos posible sobre esta película en particular. Tipo, dejen de ver trailers, dejen de ver fotos, dejen de ver Twitter, dejen de ver todo para ir a disfrutar la película con sorpresas, con las sorpresas que tienen preparadas para ustedes y que uno, si no, se arruina la experiencia por anticipado y la verdad que esta película es eso, es evento cinematográfico. Recontra. Es experiencia de fans, ¿no? Bien, sí, sí. Es esto, es una fiesta. Es ir y decir, wow, y pasarla bien. Y pasarla bien, exacto, es conectar el cerebro, meter el cerebro en remojo y disfrutar todo lo que tienen preparado para nosotros. Que es un poco una celebración de los, y agárrense porque yo este número no lo tenía presente en mi cabeza, de los 24 años que estuvo Marvel con Fox. Claro. O sea, hoy cerramos una etapa, hoy con el estreno de Deadpool y Wolverine cerramos una etapa en la que Wolverine entra al MCU o al universo cinematográfico de Marvel en la versión que sea, pero deja, es como una especie de velorio de Fox, si se quiere. Tal cual. De Fox en su totalidad, pero en particular de Fox con Marvel. Ajá. Porque durante muchos años fueron los que estuvieron haciendo películas en paralelo a Marvel Studios, al universo cinematográfico de Marvel. Y acá hay algo que quizás no todos tienen que saber, pero que es importante saber para ver la película, que es como las internas de ellos. O sea, qué parte de Marvel era Fox, qué parte era Disney, qué parte era Sony. O sea, todo esto es un quilombo medio industrial y empresarial que al público general le importa poco y nada, pero a los fans fuimos como siguiendo paso a paso todo lo que pasó. Hay mucha referencia a esto dentro de la peli. Entonces hay cosas como que si vos no tenés el bagaje de todo lo que pasó fuera de la pantalla, es como todo muy metaficcional. No funcionan esos chistes, no funcionan esas referencias, no funcionan esos guiños. Tal cual. Vos decís que con tu columna ahora yo voy a disfrutar más la película cuando la vea. Hay que ponerle un poco de contexto a la cuestión. Sí, exactamente. Ideal para los que no fueron al preestreno y van hoy como día normal que es jueves, pero no sé por qué tuvimos preestreno. Vos la veo hoy. Vos la soy muy bien. Así que prepárame, prepárame. Pero igual pará, estás embebido en el mundo de las idas y venidas de tipo Fox, Marvel, Sí, muy poco. También he llegado a un punto en la historia en donde me empezó a chupar un huevo también. Claro. Ya está, hagan lo que quieran. Sí, hay 14 Spiderman, no me importa. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, acabas de tirar la rama Sony que es otra rama de la que hoy directamente ni íbamos a hablar porque no nos importa, porque lo que nos importa es Fox con Marvel. Fox con Marvel es principalmente los X-Men. Sí. Los Cuatro Fantásticos. Sí. Y otros personajes sueltos como en su momento fueron Daredevil. No. El de Ben Affleck. Daredevil de Ben Affleck. Qué desastre, por Dios. Y todo su universo. Ok. Blade, sin ir más lejos. No, Blade. Sí, sí, sí. De los que fueron los pioneros en ese sentido. ¿No hay una Blade en camino? Exactamente. Supongo que. Hay una Blade que tiene que la, creo que la reescribieron 75 veces. El extra no es también, no era también de... Claro, porque es el mismo universo. Sí, 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 sí. Sí, sí, es del universo de... No, está bien, pero no sabía si la película... Ok, listo. Exacto. Sí, no, también tuvo su película como en solitario, ya vamos a hablar de eso también, en nuestro recorrido histórico por estos 24 años. Pero está muy bien la pregunta, porque sí, Blade está como en proceso y supuestamente ahora va a haber noticias en la San Diego Comic Con, que es precisamente en este momento está ocurriendo, claro. Hoy, sí. Exacto. Mahershal Ali es el nuevo Blade que está medio cajoneado desde hace unos cuantos años. Es verdad. Esto se anuncia, chicos, en un evento corporativo de Marvel Studios. O sea, cuando Disney hace este evento y anuncia a Mahershal Ali como Blade, ni siquiera era un evento para fans, ni siquiera era una Comic Con. Claro. O sea, era una llamada de accionistas. O sea, a ese nivel estamos, en que los fans ven las llamadas de accionistas de Disney para comunicarle a sus ejecutivos lo que están produciendo y lo que no. Entonces, ya estamos en un nivel de esto, ¿no? Como que se entrelazaron mucho las cosas, se mezclaron los tantos, quizás. Y, bueno, en esta película van a ver por qué se lo digo. Incluso hay líneas del tipo Kevin Feige dijo. O sea, entonces, es como que tenés que estar rico. La cara de Joaco lo dice toda la mujer. No, no, sí, sí. La cara de Joaco de no puedo más. O sea, no puedo más. Vaya, además, sí, sí. Además, te estuvimos cebando afuera del aire. Ahora te está cebando Anita. Es como... Sí, pero aparte siento que no podés más con la cantidad de información que hay que manejar. O sea, no puedo creer que me acabas de decir que hay que tener contexto empresarial para ver esta película. Por eso te estoy escuchando atentamente. Sí, es una fiaca. Es una fiaca total. Pero, bueno, nada. Todo esto, o sea, si recuerdan, arranca más o menos en los 2000 con las X-Men de Bryan Singer. Cancelado, Bryan Singer. Canceladísimo, canceladísimo. En ese momento era como un nombre a tener en cuenta porque lo que hace él es el que empieza. O sea, X-Men 2000 es más o menos la que pone la base para que los superhéroes empiecen a ser mainstream. Empiecen a ser masivos, empiecen a ser cool, empiecen a apelar a un público al que nunca habían apelado hasta ahora. Y al respecto, Kevin Feige dijo algo muy interesante en la conferencia de prensa de Deadpool y Wolverine. Me cuesta mucho no decirle Wolverine y Deadpool. Yo lo digo el revés siempre porque me pasa lo mismo. Me suena más rico. Me suena mejor. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y lo queremos más a Wolverine. Sí, obvio. Es team Wolverine siempre. Obvio. Súper, siempre. Creo que todo, ¿no? Timo tanto. No, yo también. Más enamorada de Wolverine después de esta película. Sí, same. Recontra same, sí. Yo lo quiero más a Deadpool. Perdón. Bueno, te perdonamos. Siempre hay un desubicado. No pasa nada. Y bueno, tiene que haber si no una mesa de cinco que coinciden para qué tenés cinco personas en la mesa si todos vamos a coincidir. Si ninguno va a ser el disruptor. Igual todavía no vi la peli y soy el único que no vi la peli. Así que capaz que es por eso. Capaz cambias de opinión cuando salgas de verla. Mañana nos contás. Sí, mañana lo entrevistan a Joaco sobre la peli y voy a estar muy atenta viendo a ver qué dice. Si se mantiene con su amor a Deadpool o si... Porque vieron que hicieron también, y esta me parece una movida muy inteligente de marketing. Hicieron toda la cuestión de Deadpool versus Wolverine. Claro. Algo parecido a lo que habían hecho con Civil War, Marvel Studios en su momento que era enfrentar a Capitán América con Iron Man que te dividían los cines en azul y rojo. Bueno, acá los dividieron en amarillo y rojo en las premieres internacionales con los fans. Hicieron guerras de bandas, hicieron como aplausómetro. Hicieron, tipo, dieron pochoclos que tenías, tipo, lo amarillo era dulce y lo rojo era salado. O sea, se repusieron con lo que fue la promo del marketing de esta película y un poco los enfrentaron. Pero no olvidemos que la película no es un Civil War, no es un Batman vs Superman, es un Deadpool y Wolverine. Así que es una especie de body movie. Volvamos. Este Wolverine nace con un Hugh Jackman totalmente desconocido en esta película de los 2000 de Bryan Singer. Quizá gente como Lou Agosta ya lo conocía a Hugh Jackman, pero la realidad es que entre el público general era un tipo desconocido y él hace poquito dijo que agradecía haber sido tan desconocido porque si no directamente no lo hubieran tenido en cuenta para Wolverine. Claro. Y como que pudo audicionar con total libertad para esta película e incorporar cosas que no están pero para nada en su personalidad. Pudo trabajar en su Physique du Rol, como hacer músculo, estudiar animales y como que tenga esa cosa medio salvaje que tiene Wolverine y que sigue teniendo ahora, que sigue teniendo 25 años después. Qué hombre. Qué hombre. Qué hombre Hugh Jackman y además digo, ser un gruñón porque Hugh Jackman es un tipo recopado que aparte nada, el Hugh Jackman de los musicales. Es un tipo que le gustan los musicales y lo vemos ahí haciéndose lo ves, ¿no? El testosterónico, claro, porque es eso. Wolverine es pura testosterona. Entonces, bueno, el tipo dijo qué bueno que yo era medio desconocido en esa época y pude como adaptarme al rol y los directores de casting me vieron, me dejaron hacer la audición y no dijeron este que hace musicales mira que va a hacer de Wolverine. Así que, nada, creó un personaje que la verdad es que todos amamos a lo largo de estos años con sus altibajos y que hizo un recorrido en un montón de películas de los X-Men porque después vino X2, me encanta el nombre de esta película, X2. X2 se llama el juego se llama también así, X2. A ver, es X2 X-Men, dos puntos, X-Men United porque vieron que yo siento que esto es algo muy de los 2000, muy de esa época. Somos re cancheros si le ponemos X2. Viste, como la fase de Furious y todas esas boludeces que estaban de moda en ese momento y todas tenían un nombre así de recuo. Está tipo plateado, es como un título así expandido. Exactamente, como con el Word Art en 3D, esa cosa que envejeció súper mal. Y al respecto yo les decía algo que tiró Kevin Feige en la conferencia de prensa de Deadpool y Wolverine que es que ¿por qué los trajes de cueros negros, chicos? cuando era icónico, era icónico el amarillo de Spandex, de Lycra o como le quieran decir de los trajes de los X-Men. con su traje también. Exactamente. Teníamos la serie no hace mucho de los 90 de X-Men. Bueno, es cierto. En el 97 terminó la serie justamente. Es cierto, o sea, habían pasado apenas 3 años, entonces, ¿por qué esta marca tan grande esta necesidad de diferenciarse? A ver, por un lado hay algo de que buscaban justamente apuntar a un público más adulto, usar películas más realistas si se quiere, pero por otro lado una decisión que estuvo exclusivamente influida por el Seikaze de los principios de los 2000 que fue The Matrix. Como The Matrix estaba tan de moda, me encanta cómo acaban de reaccionar porque de esa misma forma reaccionó el elenco cuando Feí se los dijo en vivo en la conferencia de prensa y dijeron ¡Uy! Al fin tenemos una explicación oficial, no sé qué, a lo cual a mí me costaba creer que no hubieran hablado de eso durante toda la preproducción y el rodaje Nadie preguntó Nadie preguntó aparentemente pero bueno igual sabemos que son muy buenos actores así que de última le escribimos la reacción Bueno, la cuestión es que Kevin Feige confirma eso y dice bueno, al fin tenemos una explicación oficial que era porque el cuero negro estaba muy de moda por The Matrix y todos querían imitar a The Matrix básicamente Lo bueno es que envejeció relativamente bien digamos, o sea, se siguen viendo bien los trajes de los X-Men de los 2000 no sé si estamos todos de acuerdo que diga el chat son solemnes son todos iguales entonces son aceptables eso es verdad o sea, funciona como equipo es como el vestido negro es uniforme es mucho más uniforme que traje sí, pero el amarillo también lo que tenías es que te distinguía o sea, eras una X-Men no había duda no había duda alguna acá como que hay un poco de juego con eso incluso me acuerdo que Wolverine le dice a Cyclops che, qué onda esto todo apretado de cuero negro salen así a pelear y él le dice ¿qué pretendías? ¿espandex amarillo? cuando se estaban por subir justamente la nave exacto hacen el chiste con eso y ahora se lo devolvieron en X-Men 97 y se volvieron a hacer un chiste con eso a decir porque lo recupera Marvel y dice no, che, yo voy a reivindicar lo que era la X-Men animal los 90 la X-Men que todos quisimos y amamos y vuelven a hacer un chiste con eso ¿qué querías? ¿cuero negro? entonces ese comeback después de 20 años me parece que está espectacular ¿qué pasa? ¿qué pasa? acá cuando tiene éxito X-Men se empiezan a envalentonar se empiezan a envalentonar y acá es cuando llega esta versión tan controversial de Daredevil que ustedes se esforzaron por bloquear en sus cerebros y que yo les acabo de traer a la mesa les pido mil disculpas pero hay que acordarse también de estas cosas que es fuerte durísima Bullseys el peor Bullseys que vas a ver en tu vida es malísima y eso que con el Parrel es bueno pero la verdad es excelente es un actorazo ¿qué pasó ahí? vos te das cuenta Bullseys con Alopecia y además y además la música chicos o sea es tan de épocas Bring Me To Life de Iván ¡sí! ¡por Dios! la lluvia de Bring Me To Life la iglesia todo sacame de acá dos miles o sea todo es tan dos miles que duele lo más gracioso es que ellos pensaban que estaban siendo súper disruptivos y súper modernos y como superando los 80 como diciendo esta época ya la dejamos atrás y hoy quizás sentimos mucho más nostalgia por los 80 o por los 90 que por los 2000 que nos siguen dando cringe 25 años después o sea es una cosa de locos y este director por algún motivo que hizo esta película Mark Steven Johnson mucho gusto señor que habrá hecho después ¿no? yo te voy a decir lo que hizo después ¿ah qué hizo? ¿hizo cosas después? hizo después hizo Ghost Rider después ¡uh! ¡peliculones! ¡peliculones! ¡otra podrón! esa esa fue con Columbia que era de Sony o sea esa ya era como la pata Sony exacto pero bueno como que se prestaban directores parece dijeron oh qué bueno que estaba débil préstame a Mark Steven Johnson son para que me haga Ghost Rider y así salió solo Nicolas Cage solo podía pasar con Nicolas Cage a cargo exactamente después tenemos Fantastic Four ahí empieza la época de los viejos Fantastic Four con Jessica Alba como Sue Storm y bueno nuestro Capitán de América ¿no? Chris Evans como yo la primera vez de Marvel para Marvel ¿no? exactamente exactamente y que no sé si recuerdan después cuando Marvel Studios lo recastea como Capitán de América todos dijimos ay no cualquiera era la antorcha humana es la antorcha humana aparte de este cancherito cero para el Capitán de América no sé qué y fue la mejor elección de Castillo de Historia el Capitán de América terminó siendo o sea terminó no siendo Johnny terminó siendo el Capitán de América exacto medio que nos olvidamos que era Johnny sí qué le importa hizo 14 películas cuando hizo la de los cuatro fantásticos todavía no era tan mega estrella Chris era un pibe cari lindo y era un cari lindo que era la idea de obviamente tenerlo la más conocida de esta película es Jessica Alba en esa época estaba con Dark Angel estaba con Dark Angel hizo esto después hizo Sin City estaba en un momento muy prime de Jessica Alba exacto era la femme fatal de ese momento Jessica Alba era raro verla acá toda rubia caucásica pero bueno era lo que había y yo no sé o sea acá te quiero poner un pin yo no sé si Chris Evans es tan estrella o sea me parece que siempre terminó siendo Capitán América o sea vos lo pones a Chris Evans en otra película y no sé si su nombre atrae gente ahí te la dejo te la dejo se la dejo al chat yo lo vi en Snowpiercer y está muy bien sí pero es si es si es si es si es si es yo estoy con Anita no quedó ese efecto Tom Cruise que bueno yo pienso que a Chris Evans un poco se lo comió el personaje y de hecho aprovecho chicos para tirarles chido de que la columna en la semana pasada porque vieron que acá hacemos una columna en Malditos Nurse Info Ae escrita una semana y una columna en Malditos Nurse Vorterix la otra la semana siguiente entonces en la columna de la semana pasada hablamos de eso hablamos del Star Power de las estrellas de cuando se los come en el personaje de la decadencia del Star System y de lo que ahora parece estar volviendo ¿no? porque de vuelta estamos empezando a considerar a los actores los nombres de los actores como bien dijo Lu por ejemplo Tom Cruise por sobre los nombres de los personajes claro pero un poco porque ya nos cansamos chicos porque esto que estamos hablando fue hace 24 años no lo puedo creer y lo seguimos hablando el día de hoy como algo vigente una problema o sea no como una situación que se repite sino como una problemática vigente exacto estamos hablando en una columna que se llama Nostalgia Pop de algo que pasó hace 24 años pero de alguna manera reflota todo el tiempo cuando se estrenó una película de Marvel Studios aunque esto ni siquiera era Marvel Studios reiteramos esto era 20th Century Fox que en 2019 pasa a ser propiedad de Disney ahí se fusiona con Marvel Studios y yo creo que un poco la pata que siempre quedó colgada primero que en esa época era imposible pensar esto era imposible pensar en esta fusión era como la fusión que jamás iba a suceder o sea dos de las grandes majors históricas de Hollywood de los grandes estudios que fundaron Hollywood prácticamente fundiéndose con Fox desapareciendo o sea no es que pasaron a ser Disney Fox o sea Fox dejó de existir de hecho el estudio ahora es 20th Century Studios la palabra Fox murió desapareció de la faz de la tierra y sin embargo ellos como que están recuperando el legado de algunas de estas producciones que mal que mal Fox hizo más o menos bien o que por lo menos quedaron instalados esto en el inconsciente colectivo como ay mira que chistoso este la re de Bill de Ben Affleck ¿no? entonces y hay algo de nostalgia y hay algo de reivindicación pero yo creo que pasa mucho pero mucho pero mucho por las redes sociales entonces por eso digo también que si vos no estás del todo embebido en el fandom digamos como en el discurso de los fans hay chistes de la película que caen sin efecto así que bueno esto es más o menos para darles un contexto no vamos a repasar todas porque son un montón pero bueno siguen los Fantastic Four después en un momento recastean a todos y arrancan de vuelta y es pésimo es peor todavía Michael B. Jordan Michael B. Jordan y Miles Teller Miles Teller que ahora bueno nada que es una estrella de cinema pero en esta película bueno nada es como totalmente olvidable yo te digo de hecho hasta que no la trajiste la vida la tenía completamente dibujada y la he visto o sea la he visto o sea podemos coincidir que la de principios de los 2000 es mucho más memorable a ver es parte de la cultura pop esta no nos llegó a ser parte de la cultura pop esta llegó en un momento donde recriticábamos las cosas que no nos gustaban de Marvel y también dijimos ¿cómo vas a hacer esta cagada y no lo metes de vuelta en el MCU? sí ese es el problema la de los 2000 salió como ah la primera película de los cuatro fantásticos y acá pasó con el problemática como dice de seguir siendo afuera salir al mismo tiempo que el MCU y salir por fuera del MCU sí y con un tono además el tono el tono más oscuro pero a la vez no medio raro sí como que querían hacer lo que estaba haciendo un poco DC en el cine claro y además también hay una cuestión empresarial que a nosotros realmente no nos importa pero es contractual o sea ellos tenían por contrato que renovar cada tantos años los personajes porque si no los perdían entonces hay algo acá de también tener que hacer producciones sin importar como la parte artística o la parte de fans o el cariño que le tengamos a los personajes sino tener que cumplir con un contrato que si no venía Disney ponía los millones de dólares que hiciera falta para llevarse a los cuatro fantásticos o sea no había vuelta que darle al punto de que chicos y esto esto es un montón esto me parece un montón en esta guerra empresarial que emprendieron entre ellos en las internas Marvelitas Marvel Comics dejó de editar los cuatro fantásticos o sea dejó de editar uno de sus títulos históricos por hacerle la contra como no hacerle difusión gratis digamos a Fox porque si no vos tenías los cómics que iban en paralelo con las películas pero que no estaban en absoluto relacionados porque Marvel Comics era la misma filial que Marvel Studios o sea era Disney así que nada y atrás hay un quilomito que quizás nos enteramos o no nos enteramos pero que influyó muchísimo en la producción de estas películas y bueno y por eso no les importaba que nosotros fans le dijéramos oh no como me vas a tocar los cuatro fantásticos o sea no me importa porque si no hago la película pierdo los derechos y estoy al horno que es la misma razón por la que cada tantos años tenemos una nueva iteración de Spider-Man por la parte de Sony es Sony agarrando no no te va ya está igual ahora ya está si es que Sony yo no sé cuántos millones de dólares realmente le tenés que dar a Sony para que suelte Spider-Man no imposible porque además también lo tiene como IP dentro de lo que es el mundo de los videojuegos está abrazado a Spider-Man y les va muy bien con él bueno exacto y este es un caso de que querés matar porque se lo vendieron a Marvel le vende Spider-Man a Sony en 1999 o sea al toque empieza la fiebre de los superhéroes y hecho justo y alargado Spider-Man entonces es tremendo hay alguien que todavía se levanta a las 3 de la mañana sudado diciendo no puedo creer lo que dice Spider-Man no lo puedo creer así que cuando ustedes piensan que están tomando una mala decisión o que están haciendo las cosas mal piensen en esta persona que vendió Spider-Man en 1999 y se van a sentir un poco mejor total vieron les damos consejos de vida también acá está sí es una columna con reflexión de por medio una enseñanza como los capítulos de He-Man te acordás que tenían una enseñanza la moraleja la moraleja la moraleja la columna es no se sientan nada mal no vendan Spider-Man si tienen Spider-Man no lo suelten exacto bueno y después arrancan como a no rebotear pero sí empezar con la saga de precuelas de X-Men en First Class que para mí para mí es la mejor película de todas estas First Class la de 2011 donde ellos son jóvenes donde Michael Fassbender es Magneto donde James McAvoy es el profesor Xavier es realmente buena se sostiene en el tiempo a diferencia de otras como que vos la volvés a ver y decís ok todas están buenas igual esa Days of Future Past bueno Apocalypse no sé es la tercera ¿no? es la tercera es más comiquera quizás que las anteriores pero Days of Future Past está muy bien pero después ya ahí deja de contar bueno Days of Future Past también aparece Wolverine a todo esto Wolverine tiene dos películas en solitario también no hablemos de eso tres bueno si contamos Logan pasa que Logan se vendió como Logan no Wolverine exactamente exactamente de hecho un poco Old Man Logan era un poco esto de bueno Logan retirado no quiere saber nada con el mundo de los superhéroes y además aparece en Logan que paréntesis es el mismo director de la Wolverine anterior de James Mangold que es donde eliminan la escena esta donde él se pone no donde se pone perdón donde abre donde abre un maletín con el maletín de Lua y adentro tiene el traje ah ¿no tenés el traje en el maletín? el traje de superhéroe el traje de Wolverine no puede eso en el chat tiraron de Bridgerton pero no yo quiero mi oportunidad también de adivinar ¿querés entradas para cine porque vos también? yo también quiero ver obvio quiero ver Twisters que me la revendió Lua la vez pasada sí bueno la cuestión es que en esta Wolverine la del 2010 creo que es James Mangold tisea este traje tan famoso que es el que se pone ahora Wolverine por primera vez en live action que es el amarillo y negro amarillo marrón como prefieran y el tipo abre una valija ve el traje ahí como todo un guiño con la audiencia pero tu escena eliminada lo sacan y después bueno circula entre los fans así que se yo en Logan directamente es yo no soy más una X-Men o sea lo único que hace es cuidar de Shark Xavier y de hecho tienen que volver a la acción cuando aparece X-23 que también es importante tener en cuenta porque es el cierre es el cierre del personaje entonces ahora de alguna manera se recupera en esta película porque bueno donde quedó todo claro y ahí empezás a pensar cuando vas a ver la película uy en qué universo estamos qué pasó son las preguntas que uno se hace porque bueno Marvel se encargó de construir los multiversos y hacer mucho incopio en los multiversos y decís uy dónde va a agarrar esto y es un poco algo que te da miedo cuando vas a ver la película sí te da miedo pero yo pienso que no importa mucho o sea soy de la creencia de que eso esta película es lo que ahora conocemos como un evento cinematográfico o una película evento donde la historia es re sacrílego en realidad para el que le gusta el cine pero es como que la historia está medio ahí de costado sí la historia la historia es una excusa es una excusa es como todo un gran McAfee para que se encuentren Deadpool y Wolverine y hagan esta especie de body movie de dinámica de yo soy rudo y vos sos uno que hace chiste con todo y que la verdad se complementan muy bien y que es el alma de esta película porque hay que decirlo es una película con corazón eso sí así que bueno chicos ese ha sido como todo el recorrido de Fox con Marvel y buen contexto gracias gracias te sirve muchísimo posta bien bien gracias Anita teniendo en cuenta no por favor teniendo en cuenta todo lo que pasó hasta ahora lo tenés fresco mañana nos contás si te sirvió muchas gracias muchas gracias Anita por esa hermosa columna de algo que está muy bueno porque no hubo ningún spoiler pero pudimos hablar de una película que es la película del momento sin ningún spoiler solamente para tener en cuenta de por qué estamos uy si estos personajes se reúnen por qué es importante que se reúnen bueno es esto decisiones empresariales muy divertida columna Anita muchas gracias muchas gracias a vos y me encantó la postdata de Aguante Hugh Jack Aguante Hugh Jack exactamente antes de irnos un temito de una tanda los invito a que escuchemos uno o dos audios para que Anita a ver si puede ayudar al chat porque ella tampoco sabe que hay adentro yo tampoco sé a ver que hay en el baúl de Hilo Agosta hola chicos ¿cómo andan? soy Luciano hola Luciano para votar por mejor crossover voy a elegir al de Mr. Robot con Alf sí yo lo vi justamente en un momento que estaba con un montón de medicamentos encima así que presté atención dos veces porque no sabía si era cierto lo que estaba viendo estabas medio en una me muero me gusta me encanta que no sabía si era un sueño febril me gusta ¿cómo se llama? Rami Malek Rami Malek ¿con Alf? yo no lo vi yo tampoco yo no lo vi pero ahora yo confío plenamente en él llego y pongo YouTube sí ahora lo buscamos en la tanda vamos a escuchar otro audio nerds ¿cómo va? para mí hay un CD de una banda sonora de Disney puede ser el Ray León un saludo especial a Lua Agosta campeona mundial de Pico Park ¡no! ¡muy bien! con Descanso mira que es difícil amo este audio recontra podría ser pero no no es no es nada musical it is not ok vamos a escuchar otro audio en la gran valija hay un Playstation 2 saludos nerds saludos amigo no igual es una consola que si jugaste con tu hermano si he jugado es verdad pero podría ser de la infancia de Lu pero no lo es uno más y nos vamos hola malditos ¿cómo andan? acá fundió la plata hola fundió bueno primero quiero reafirmar mi voto para el crossover que para mí es la película singles y la que tenemos que ver lo que hay en el baúl en ese maletín misterioso es o un tiki-taka o un diábolo ¡uy! ¡qué bueno! la voy a jugar por el diábolo porque creo que ningún chico se divirtió con el tiki-taka yo dije saludos yo dije que tengo 36 pero tampoco soy una soy una abuela igual diábolo es de nuestra época es de nuestra época es más de la generación más 45 igual volvió volvió tuvo un comeback con Magic tuvo un comeback gracias a Magic Kids todo lo que tuvo Jojo Diábolo y tiki-taka volvió todo gracias a Magic Kids el Jojo con Lu era muy bueno el Jojo ese sí volvió claro hacia el conguita esos eran grosos lo que hacían los truquitos llegué 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 qué dilema Anita te voy a hacer la pregunta qué pensás que hay dentro de ese baúl no sé es un juguete es un juguete conociéndole a Lua Agosta yo vi la pista de juguete voy a tirar algo que capaz nada que ver porque me despistó cuando tiró carita con Barbie cuando tiró carita con Barbie me despistó ¿qué hay en la cajana? ¿qué es en la cajana? ¿qué es en la cajana? una valijita juliana esta es mi cara antes de irnos al corte Homero ¿alguien adivinó? todavía nadie adivinó al 11 40 41 96 60 por entradas para Cinépolis para ir a ver Deadpool y Wolverine que es claramente la película de momento y nos está encantando tienen que decirnos qué hay en el baúl de Lua Agosta y de paso si querés nos contás cuál es el mejor crossover de todos los tiempos ya seguimos con Malditas Nerds estamos donde vos querés Malditos Nerds el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop videojuegos cine y anime quedate hasta las 17 estamos de regreso el último ratito que nos queda de Malditos Nerds después de la hermosa columna de Anita ahora tenemos el momento baúl donde Lua Agosta va a juzgar a todos los oyentes que nos estuvieron mandando audio a ver cuán cerca o lejos están que adivinar por entrada para Cinépolis que habrá de adentro una cabeza de caballo estás en una casita de muñecas estás en un playroom no a ver algo por esa línea está misteriosa lo dijeron vamos a escuchar los audios a ver si alguien adivinó hola malditos hola mejor crossover las sombrías aventuras de los chicos del barrio no me acordaré muy bien como va el episodio porque lo vi una sola vez en Cardoon Network y después nunca más lo enganché pero todavía me acuerdo de la manija que sentí en su momento quiero hacer mención honorífica también el crossover entre los padrinos mágicos y Jimmy Neutron si se viene en 3D y viceversa 3D y 2D al mismo tiempo y lo que hay en el baúl un DVD de comedia romántica ¿es un tamagotchi? ¿Lú? ¿es cerca? ¿Lú? 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 No, no, no es ni un tamagotchi ni un DVD así que vamos a escuchar otro audio a ver hola buenas tardes el mejor crossover de la historia potencialmente fue Alien Barrios Digo potencialmente porque salió horrible sí la primera está bien la segunda se los a tres ¿qué tiene? porque Juaco te habló encima disculpame Juaco te pusiste los lentes y te pusiste rebelde me puse mala onda estoy rockstar vamos de nuevo con el audio que no escuchamos ¿qué dijo? ¿no? ¿ya está? ¿se murió? adivino ¿qué dijo? dijo que tenía una Hello Kitty ¡ah! podría ser pero no muy bien francés vamos con otro audio entonces hola malditos ¿cómo están? para mí el juguete de Lu ¿este es somero? es una Sailor Moon no y el mejor crossover igual creo que ya lo han mencionado fue el cómic donde Batman y y Spiderman se conocieron saludos ¿Batman y Spiderman se conocieron en un cómic? ¿Batman y Spiderman? sí no y acaban de decir algo que no sé no lo haya leído el cómic en donde se conocieron no sé entonces miramos a vos como diciendo espero que yo siga chico cómics me quedé pensando si me está pasando algo pero no chico cómics bueno lo googlearemos después este es el hermoso momento donde empezamos a googlear cosas vamos a escuchar otro audio a ver malditos hola buenas tardes en el baúl de los recuerdos en la caja misteriosa hay algún playmobil siempre quise los playmobil me encanta tengo tenía uno de volver al futuro vamos con el último audio a ver si alguno la pego hola nerd saca kit hola kit para mí en la valija de Lu hay una polipocket no lo puedo creer no ¿qué hay en la valija de Lucia Agosta? una polipocket muy bien pero esperen no hay una polipocket hay una dos hay un montón de polipockets pero ¿cuántas tenés hermana? 6 7 7 polipockets porque te entran en el bolsillo Romina ¿qué hiciste para guardar 7 polipockets y que no se te pierdan? estoy muy preocupada porque se me salieron estas partes no por Dios que no se rompan las polipockets no es lo único que me importa no esta es de acá esta es del shopping muy bien me gusta porque el chat está festejando de que es una polipockets sí chicos bueno yo amo las polipockets así que si no sabían ese dato de mí que no tenían por qué saberlo ahora lo saben y voy a contar un poquitito de hecho tengo más pero dejé algunas en mi casa y también las meto mucho porque cuando me mudé tenía un par que eran más grandes y las regalé y ahora me arrepiento mucho de haberlo hecho no muchísimo no seas eso no fue ese momento mudanza que decís bueno hay que resolver y se resolvió así pero bueno volvamos polipockets polipockets 1983 fue creada por Chris Wicks un juguetero ¿no? que se lo hizo a su hija a su hija chiquita le quería regalar algo que fuera como una especie de polvera tengo una foto que no se ve a mí si anda por ahí la foto que tenemos de la primera polipockets que le hizo a la hija que estaba que está bueno ahora lo vamos a ver ahora le explicamos que es una polvera súper rústica igual en la foto que traje se va a ver y a partir de eso bueno funcionó fue algo que funcionó y después en el 1987 por ahí se vendió finalmente a Bluebird Toys que fueron los que hicieron la distribución de este juguete ¿no? a ver si está está la fotita porque quería acompañar mis palabras espera espera bueno mientras tanto voy contando un poquito eso una polvera la idea y el objetivo de este juguete siempre fue que fuera algo chiquito ¿no? pocket que pudiera meterse en el bolsillo como voy a hacer ahora con este por eso se llama polipocket no en el bolsillo no te lo puedo creer en el bolsillo y por supuesto súper coleccionable ¿no? porque terminaron saliendo más de 350 modelos en un momento de polipocket fue un boom total cuando explotó porque realmente lo que queríamos en esta vida era vivir en una de las casitas de polipocket porque cuando empezó a funcionar dijeron che podemos sacar un montón de diseños diferentes podemos hacer líneas de todo tipo de color de hecho se sacaron fuera del aire lo recordamos con Joaco Frere esto de hasta una que era de Power Rangers chiquitos nombre de apellido pero con Joaco Frere si bueno porque estoy en modo serio porque estoy con el baúl había de Disney había de Disney también tenía una de Aladdin yo yo sigo mirando para ver si estaba la imagen bueno si no yo tenía el Power Ranger rojo al de Tommy al de Jason David Frank en paz descanse el chiquitito o sea claro era la cara del Ranger habría si tenía todo un laboratorio con los pequeños Power Rangers bueno perfecto así que salió línea Power Rangers salió línea Disney salió línea de todo después Mattel adquirió este producto y vamos a ver que la Poli Pocket se empieza a ver de un modo un poquito distinto o sea al principio parecía más una muñeca y ahora la vamos a mostrar que se ve más como una muñeca y después se empieza a ver más como Barbie básicamente que por supuesto es otro de los productos estrellas de Mattel así que bueno justo este que abrí es como más nuevo pero te acordás cuál fue tu te acordás la primera vez que tuviste una Poli Pocket eso el primero sí me acuerdo perfecto el primero que tuve no es ninguno de esos no lo traje porque era no lo podía no lo quise sin sacar de mi casa chicos no ese era sagrado ese vale era mucho más coleccionista de lo que pensaba yo traje más de la línea noventas ok o sea más de noventas más llegando a los dos mil que los primeros ahí tenés la polvera ay que bueno chicos esta es la polvera este fue el primer el primer juguete que se hizo que en realidad fue una prueba fue a modo de che te voy a hacer algo nena claro obviamente es de cartón y fue lo primero que él hizo lo primero que le compró lo primero que le regaló después de esto el primero que salió oficialmente o sea el primero que vendió esta compañía de Bird de Blue Bird fue uno que se llama Pileta Beach House que también si lo tenemos la fotito por ahí Omi lo podemos mostrar Beach House se llamaba como decía al principio hay un montón de modelos distintos a partir de eso se empezó a crear y a jugar con esto de la moda de Poli Pocket de traer no solamente a Poli sino también a sus amigas y demás así que yo ahora voy a mostrarles lo que tengo porque ese es el objetivo de todo este fue el primero de todos y si pueden ver si hacemos zoom Mati a los muñequitos si es posible en los muñequitos se puede ver que vieron que tiene como rulitos bueno esta fue la primera Poli que salió que se está con rulitos y después se fue transformando en más una cosa así como lo que tenemos acá ¿no? esperen que lo voy a mostrar vamos a ver ay chicos se puede hacer zoom sobre esto es cualquiera lo que estoy haciendo es muy justo la Poli Pocket lo menos mostrable lo que estoy mostrando acá es una Poli como más si vas a tener que ponerla en full screen a Lu porque si no ojo que llegamos llega 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 se ve vos Lu tenés que invocar si que chiquita ¿cuál chiquita es la Poli Pocket? si si no se si se dio bueno muy chiquita la Poli Pocket efectivamente acá lo que podemos ver se puede hacer zoom acá en esto ay chicos me siento la loca de las muñecas de repente con este fondo acá te dicen que tenés un dos ambiente frente al mar en Poli Pockets claro ay si es que ahora se venden muy bien vamos a googlear cuánto sale cada una de las que tiene las hacía platitar bueno este es el Poli Pocket establo chicos y era hermoso venía con caballito tipo porque también en ese momento mi pequeño pony estaba muy de moda que sigue estando obviamente ahora ahora después voy a contar el presente de Poli entonces tenías por ejemplo estos caballitos los tenías en el establo todo era rosa todo era hermoso si todo mucho color pastel muy estriende muy lindo entonces este era uno y venía en este estuche que vemos acá con un caballo porque a una niña que otra cosa no puede gustar caballos claro caballos y princesas de las ordenadas que jugabas por ahí solo en tu casa o llevándolo a otra casa o era más lo llevabas a cualquier lado y aguanta el Poli Pocket era más de jugar en mi casa no me llevaba tanto el Poli Pocket de otro lado como que no era muy miona pero me llevaba mucho este este si me lo llevaba porque me lo llevaba en el dedo chicos pero es una Poli Pocket de dedo chicos tenía este así ¿qué hay adentro? ¿qué tiene adentro? es un hada ¡no! pero ese es Poli Pocket ¿este qué? ¿este marca Poli Pocket? es marca Poli Pocket todo lo que tengo es oficial de Poli Pocket Flaco ¿vos sabes con quién estás hablando? la coleccionista más grande de Argentina es Poli Pocket de repente ¿qué pregunta que me hace? esto es algo que nosotros no sabíamos que Lu tenía le gustaba pero no sabíamos que Lu tenía esta cantidad de dinero en Poli Pocket mira te calma te calma decir tipo no hay uno que no lo traje porque no lo podía sacar de mi casa es que no me gusta las cuatro cifras es que los guardé mucho tiempo entonces me cuesta mucho aparte si hay algo que es perdible en este caso es el Poli Pocket chicos o sea era muy fácil de perder entonces muy orgullosa de haber guardado y de mantener todos menos los que regalé esta era una edición que era la edición como bueno medio fábula por eso ven que es medio Sailor Moon el broche de Sailor Moon hay un mono acá no sé si se puede ver un cofre ahora te vemos re bien así que no lo muevas ahí déjalo ahí quieta ahí y si querés mostrarnos el mono ahí en esa posición ¿el mono? hay un mono sí chicos hay un mono ¿cómo es? ¿dónde hay un mono? ¿y dónde está? acá está el mono mostrame el mono acá les muestro el mono esperen que se los voy a poner acá pero a ver lo llegaremos esperen que le pongo ahí abroche pará ahí lo ves el mono no chicos está ahí chicos está ahí no hay chance que vea desde acá y uno se entiende que es un mono está acá lo estoy señalando es muy chiquito no se entiende nada puede ser caca también no es un mono bueno ahí se los llevo chicos si alguno se para se les doy el mono vení Juaco ahí está mono y un cofre venía también cuidame el mono con tu vida ni se te ocurra se te llega a perder y te mata y no te hablo nunca más en tu vida bueno en fin tenía estas cositas hay lugares para poder apoyarlos y pararlos a los polypockets nunca me sentí tan aparata chicas creo que es el momento más maldito nerd yo lo estoy pasando re bien esto es el momento malditos nerd del agosto literal este es mi top 3 favorito uy este está buenísimo tiene una heladera que la abrí si tiene comida chicos no a ver abrí la heladera uy que no vea bien que abra la heladera uy si mira se camufla un poco de cromo me tengo que dar de vuelta porque no puedo abrir la heladera guarda con el hay un reloj también les voy contando lo que estoy diciendo ahí está no lo rompas a ver a ver cerca cerca la heladera ay el cromo ajustado agarra la heladera y la tele cambia de canal justo antes de entrar acá estaba jodiendo con esto y lo rompí no así que estoy muy enojada conmigo mismo Lucía era coleccionable es como que lo rompiste no no rompiste me puso muy de mal humor hay alguno acá que sea útil para arreglar eso que alguien me lo arregla somos 800 personas Nico te lo arregla Nico me lo arreglas hay un montón de chabones hay un montón de chabones alguno tiene que saber arreglar cosas no es algo de chabón tanto porque tienes que ser muy delicado no sí Nico acá tenemos un martillo yo te diría a máximo si lo des bueno para contarles un poquito por ejemplo este es el polypocket pijama party en donde vos ibas y están todas con pijama las polypockets son dos amiguitas y se juntan al pijama party yo estoy para ver todas las polypockets este es el polypocket shopping en esta te vas de shopping a ver a ver qué pasa cuando abres este nunca me gustó tanto porque este ven que tiene una puerta giratoria y vos abrís es full shopping pero muy fachero muy fachero en el ropita ese lo llevabas en el recreo y eras no yo no llevaba ninguno de mis polypockets al recreo a mí no me gusta no sé si dieron cuenta que no les acerqué ninguno menos el mono no me mostró ninguno a mí el mono ya lo perdimos el mono es de Indiana Jones el mono es toda una línea acá viene una línea que era toda de transporte uy ese es el bus escolar el bus escolar o en este caso es un bus artístico y la línea es 60 es re lindo este ese te tomas al norte el último ay chicos también hemos traído todos mira me pasó de hacerme la rata vamos a hacer otra este es el último que traje el día de hoy vas a tener que traer otro día todos los polypockets este tiene una ven el botecito acá ese tenía una amiga ese lo tenía una amiga y yo la odiaba porque yo nunca tuve un polypocket y ahora quiero un polypocket y ahora alguien me va a tener que regalar un polypocket uy dios ahora te lo presto Lu yo te lo presto pero me lo voy a decir ay mira Romita tenía un gato me había olvidado no es una pantera cuento sale uno más grande un gato más grande felino es ay chicos esta es la polypocket fotógrafa entonces ven que viene en este que es el de los viajes la mochila viajera y bueno ella acá está en una selva me parece fascinante yo quiero que sepa el chat está en una fiesta ay que suerte yo también estoy en una fiesta chicos no sé que más mostrarles ya les mostré todos como se nota que Agosta es de familia acomodada te tiraron no tenia todos los polypockets no de porteña porque llegaban las cosas es muy porteña es cierto pero voy a aclarar algo porque si bien esto es algo caro por supuesto polypocket Barbie Lego yo quería saber eso o cuánto salía en su momento no me acuerdo no me acuerdo pero si era más accesible que Barbie porque de hecho además al tener tantas opciones si vos ese día estaba medio complicado tu mamá te decía no 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 bueno te podías elegir el anillito por ejemplo te elegías algo más chiquitito más tranqui y había mucha diferencia de precio con el que era el que venían con el príncipe y la princesa por él era carísimo pero por eso tenías como más opciones en cambio Barbie siempre fue como más estándar todo incluso la Barbie que venía solo con el gatito te salía más cara de comprarte un polypocket vos no sabés lo que me costó que mi mamá me compre ese día en el supermercado la Barbie veterinaria porque salía creo que 300 millones de dólares y nunca pedí nada en mi vida pedí eso y fue como fundí a mi familia es que en comparación realmente la Barbie es más cara que polypocket por esto obviamente porque es su producto más grande más completo esto es más chico bueno lo que pasaba con polypocket era que era mucho más difícil de conseguir Barbie llegó a todo el mundo todo el país y polypocket es muy de acá porque yo tenía amigas que tenían pero tenían una dos exacto y lo que tenía polypocket entonces era esto que era muy fácil coleccionarlas porque venían muchos modelos muchos distintos tipos porque incluso el de la caballeriza que mostré recién te venía el rosa el violeta y había uno que era modo koala o sea había de todos yo me hubiera comprado absolutamente todos tenías uno que venía con agua tenías amigas con polypockets o vos eras la que tenía las polypockets y iban a jugar a tu casa no es que yo no jugaba con el polypocket no lo compartía bien 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 no jugaba con amigas dejá de insistir deja de insistir ya se sabe que está loca estoy loca o sea ven que yo también tengo mi lado no no descubrimos el lado más nerd de Lucía exacto el polypocket yo no era algo que no jugaba era algo para jugar yo sola como que bueno lo ponía acá venía acá como que jugar en compañía el polypocket es algo más allá de que yo esté o no esté loca no es algo no no es para uno era más para uno lo mira Santi dice no 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 quiero decir algo yo a Santi le estoy prestando este pero después después de prestarle este le digo donde están todas las piezas te cayó el atril le digo vamos juntando a todos a Santi para mí no se está divirtiendo mucho en algún momento va a decir mamá está loca mamá está completamente loca así que este se lo presto pero después me lo devuelve así que bueno ese fue el especial de hoy polypocket me gustan mucho los polypockets espero haber compartido la sabiduría me encantó y ya traeremos otro gran maúl acabo de tener un momento muy muy divertido descubriendo que Lucia Agosta es una nerda de los polypockets y fue fantástico muy divertido la verdad que sos la envidia de todo el chat quiero que lo sepas voy a guardar ya mis polypockets antes de guardarlos Lu ya que estás ahí como le hago a Raba vos haces el cierre del programa buenísimo perfecto lo hago así sos de ayuda de todos mis polypockets para quedar todavía más aparatas nos vamos a reencontrar entonces el día de mañana donde los encontramos chicos ya que estamos les pregunto a todos Juaco ¿dónde estás vos? en redes sociales en todas las redes y usted Raba Raba Onik en todas las redes y usted Romy yo creo que soy alune con 12 y 1 que al final muy bien recordemos que mañana se cumple Nico de TV así que le vamos a mandar un beso ahora pero todavía no mucho porque mañana un abrazo muchas gracias Salsótano muchas gracias Maxi muchas gracias Somi muchas gracias Mati los queremos mucho a todos y nos reencontramos mañana en Malditos Nard bye bye un sorbo de experiencia quiero subir de nivel acá lo tenés el plato principal videojuegos la especialidad sin serias anime y más está por terminar malditos nerds